de Colombia. Vamos con la alineación de Uruguay rápidamente. Uruguay sale con Munoa, Taís, Lembo, Montero, Rodríguez, Teno Santos, García, Kicú, Recova, Magallanes y Silva, Víctor, Púa, el técnico del equipo de Uruguay, de la selección nacional Charruá. Vamos con Colombia, con Córdoba en la portería, López, Córdoba, Yepes y Bedoya, Grisales, Restrepo, Bolaño, Valentier, Rasprilla y Aristizábal, Pacho Maturana, el técnico que dirige a Colombia en esta oportunidad. Vamos a presentar los jugadores claves, tanto de Colombia como de la selección nacional de Uruguay. Por Uruguay, la presencia del Chino Recova, jugando en Inter, un jugador desequilibrante, que puede ser la fórmula que pueda tener el técnico. Como Víctor López, Giovanni Hernández no va a ser de la partida en el equipo colombiano, pero será sustituido por la presencia de Arnulfo Valentierra. Este es el juez del encuentro, el italiano Pierluigi Colina. Bueno amigos televidentes, regresamos, Guerrero Ambiente, Casa Llena en Montevideo. Les acompañamos el profesor Jorge Otati en los comentarios y Gonzalo González en el relato. Verbia, Visera, Pérez, Chevantón, Méndez, Morales y Canovio, la banca de la selección nacional de Uruguay. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal Gonzalo? Amigos de PCN, el árbitro del encuentro tiene 41 años, nació en Bolonia. Y tenemos también a los suplentes de Colombia, Mondragón, Orozco, Cortés, Murillo, Serna, Ramírez y González. Les decíamos que va a arbitrar 162 partidos internacionales para este árbitro italiano que tiene reputación de ser muy justo. Aquí está Munoa, un hombre que fue revelación en la pasada Copa América realizada en Colombia. Vemos a Víctor Púa, Pierluigi Colina. Vemos al señor Francisco Maturana, técnico actual de la selección Colombia. Terna italiana para este compromiso. Muy buen ambiente en el estadio del Centenario de Montevideo, profesor. Se espera un buen partido de fútbol con dos selecciones necesitadas, hambrientas del triunfo y de los tres puntos. Así es Gonzalo, 70.000 personas presentes en el monumento histórico al fútbol. El estadio Centenario fundado en 1930 a raíz del primer torneo mundial ganado por Uruguay. Se han repartido globos, banderas uruguayas, un clima excelente con muy buen tiempo para disputar tres puntos vitales para Uruguay. Si gana Uruguay se alejaría, ubicaría el equipo Púa en la quinta posición de la eliminatoria. Si pierde Colombia ya pierde todas sus posibilidades. La lógica indicaría que Colombia tiene que apostar todo a una victoria o un empate que lo deje por lo menos con una matemática posición de ir al mundial. Aquí vemos a Magallanes, el hombre que entra por Chevatore a la cancha. Un hombre que no se logra recuperar. Y un dato importante, profesor, antes de que comience el partido. Colombia ganó su primer partido en proceso eliminatorio a Uruguay. En 1973, uno por cero en este estadio, con gol de Willington Ortiz. Exacto, han disputado nueve partidos, dos lo ganó Uruguay, tres lo ganó Colombia, cuatro fueron empates. Muy cerrada la lucha entre uruguayos y colombianos. Vemos a Darío Silva, un hombre que se logró recuperar a tiempo para este compromiso. Lo mismo que Lembo, que estaba en duda. Ahí está Faustino Asprilla, que está cumpliendo una regular campaña en el Atlante mexicano. Vamos a ver si es la solución que necesita Maturana para la delantera colombiana. Que en tres partidos no ha podido conseguir un solo tanto en esta copa, en este proceso eliminatorio. La pelota ya está en movimiento, amigos televidentes, estamos a través de PSN. Jugando Guigú, el servicio largo de Guigú. La pelota que la tiene Magallanes, recupera Colombia. Mucho ambiente, mucha presión en la tribuna. La primera falta del compromiso. Sobre Valentierra la falta. El número 21 de Colombia que está jugando en sustitución de Giovanni Hernández. La salida desde el fondo por parte de la selección nacional de Colombia. Mario Alberto Yepes, Iván Ramiro Córdoba. Magallanes que viene a la marca. El servicio es largo. El anticipo por parte de Paolo Montero. Rechazando la pelota Paolo Montero. Sale jugando la selección nacional de Uruguay. Ahí hubo mala entrega. Toca Colombia. Valentierra, que no puede pasar. Vuelve a perder. En esta ocasión es de Los Santos el hombre que tocaba. Dejando para Guigú. El pase es largo. El anticipo en la marca de la zona defensiva colombiana. Era Yepes el hombre que anticipaba. López. Magallanes que intentaba el del duorre. Cobrando rápidamente en el lateral es Uruguay. Silva Darío. Se aproxima Uruguay. El árbitro dice que no había falta. Cuando intentaba Álvaro Recoba por el centro. O el daño que la tiene el hombre del Parma. Le tocaron de Los Santos le comete la falta al jugador colombiano. Con mucho nerviosismo. Con mucho apuro. Iniciaron el partido los dos equipos. Uruguay se ha lanzado el ataque estos primeros momentos. Con un Federico Magallanes. Que ha tenido solamente 61 minutos en Venecia. Que es el club que está defendiendo. Le falta fútbol a algunos jugadores uruguayos. También Darío Silva. Que había estado sentiendo lo mismo que Lembo. Hay falta que decreta el árbitro. Colina sobre Bolaño. La marca fuerte de Darío Silva. Se aproxima es Valentierra. El hombre de él. Once Caldas de Manizales. Valentierra es la individual. No puede pasar. Finalmente viene Bedoya. Bedoya. El hombre que juega en Racing. Bien que la hace Bedoya. Sigue Bedoya. Se va Bedoya. Llega al área. El centro atrás. El Totoro Grisales que no le puede pegar. Muy buena la intención y la maniobra individual de Gerardo Bedoya. Una buena oportunidad para Colombia. El desborde por izquierda de Bedoya. Luego se complicaron los delanteros colombianos. Y atrapó Munúa sin problema. Magallanes. La marcación de Iván Ramiro. Ahí está López también en la marca. El Totoro Grisales también que viene a colaborar. Magallanes que se desmarca bien. Intenta el centro. La marcación de Iván Ramiro Córdoba. Como ha aprendido Iván Ramiro en el calcho. Qué rapidez que tiene Córdoba. Cómo se rehace. Cómo se tira los pies. En el momento en que se le iba a Magallanes. La figura de Iván Ramiro Córdoba en la defensa colombiana. Aquí se viene el cobro del tiro de esquina. Quigú. El servicio de Guigú. La pelota en el área. Estaba buscando. Era Rodríguez. No alcanzó a contactar la pelota. Vengo en un nombre de Colombia para que se juegue en el segundo tiro de esquina. A favor de la selección de Víctor Púa. Jepes. Lembo. La llegada. Muy pasado ese balón. Se va a jugar en el saque lateral para la selección nacional de Uruguay. Bastante conversado en el área entre jugadores uruguayos y colombianos. Están tratando de intimidar uno al otro. La pelota la va a jugar Taiz. Vemos en el centro del área a Darío Silva. El servicio de Taiz. Buscando a Silva. López por arriba anticipa. Magallanes que la tiene pero no le puede pegar. Hay mano que decreta el señor Pierluigi Colina. Así es. La acomodó con la mano Federico Magallanes. En el momento que intentaba la volea. Ahí lo vemos. Aparentemente pareció por lo menos en primera intención. Que la acomodaba con la mano. La acción la cobró el árbitro del encuentro. Munoa el hombre que va a jugar en esta ocasión. El buen meta uruguayo. Jugando con pelota dividida. Está ganando el Totono Grisales. Era Restrepo Cholonta. El hombre del Independiente Medellín que jugaba la pelota. Totono Grisales. Valentierra. López. El servicio de López. El tino Estrella. Bolaño. Aristizábal. Estrella. Abre la cancha. Juega con Gerardo Bedoya. Se aproxima Bedoya al servicio de Bedoya. Muy pasada. Buena la intención. Totono que la tiene. Peligro sobre el arco de Munoa. La pelota que se va al saque de meta. Había sido muy largo el envío. No lo pudo recibir Grisales. Tenía una magnífica oportunidad. Ha intentado sorprender con algún contragolpe Colombia. Mientras Uruguay intenta salir por el lado de Magallanes. Todavía no le ha tocado Darío Silva. Aquí está el servicio de Munoa. La pelota muy larga. Va a buscar Darío Silva. Llega primero Iván Ramiro Córdoba. Suelto ese balón. Está ganando en esta ocasión el chino recoba la marcación del Totono Grisales. Que mete la pierna. Son cinco de la inicial. Y esto está cero a cero. De Los Santos. Entregó mal. Vuelve a recuperar. Para salir es López por parte de Colombia. Transportó mucho la pelota. No la soltó. Está jugando en esta ocasión Guigú. El servicio atrás. Ese balón que lo tiene Lembo. Munoa. El toque del meta uruguayo. Buscando a Darío Silva. Gerardo Bedoya. Bolaño. Bedoya. Intenta pasar sobre la marca de Taiz. No puede. Tiene que apoyarse con Gonzalo de Los Santos. El servicio para Magallanes. Se aproxima a Uruguay. Magallanes. Magallanes. La pelota larga. Bien. La cobertura de López. El complemento del Totono Grisales. Falta. La primera amarilla del partido. En esta acción que vemos. Como le entra muy fuerte Magallanes. No va a estar presente Magallanes en el partido en Quito frente a Ecuador. Por acumulación de tarjetas amarillas. Totalmente innecesaria la falta. Cuando apenas habían transcurrido ocho minutos. Sale jugando Mario Alberto Yepes. Gracias a Wilfredo Toscano Ceballos en Santiago de Chile. Que está pendiente de la programación de las transmisiones de PSN. Muchas gracias a todos nuestros amigos en Latinoamérica. Hemos recibido cantidad de correo. Hemos recibido cantidad de correo el día de hoy. Vamos a responder lo que podamos con el mayor de los gustos. La pelota la está jugando Mario Alberto Yepes. Aquí está nuestra dirección de correo www.psn.com para que nos manden sus comentarios. Nos digan que piensan ustedes de esta eliminatoria de las selecciones y también de nuestro trabajo. Es bueno escuchar la opinión de todo el mundo. Asprey ya larga la pelota no la puede controlar. Con mucho nervio Gonzalo estos primeros minutos. Ha habido poca acción de fútbol frente a los arcos. Solamente la internación de Bedoya que no culminara para Colombia. No ha llegado a Uruguay todavía al marco defendido por Córdoba. Ocho minutos y es falta que favorezca Colombia. Estamos a través de PSN representando el proceso eliminatorio. Mario Alberto Yepes. Ah, Valenciera. Gerardo Bedoya. La entrada fuertísima con Darío Silva. Sigue teniendo la pelota la selección nacional de Colombia. Para ganar un viaje a la eliminatoria sudamericana. Entre a PSN.com y díganos quién es el jugador Gillette del partido. Ahí está nuestra dirección de correo www.psn.com. Mario Alberto Yepes. Aristizaba al que la devuelve. Atrás para Iván Ramiro Córdoba. López. El Totoro Grisales. Otra vez López. Hasta el momento tímida la propuesta de la selección nacional de Uruguay. Intenta Colombia. López que pierde. La recuperación por parte de este número 7 Kingu. Darío Silva. Bueno, dice Pierluje Colina. Que está muy atento a la jugada. Por ahora Uruguay no ha podido desarrollar su fútbol. No encuentra espacios. Marca bien Colombia atrás. Quien ha llegado por ahora ha sido Colombia. En dos intentos Uruguay todavía no sabe lo que es que Córdoba toque la pelota. El Totoro Grisales jugando con Arnulfo Valentierra. El servicio de Valentierra moviendo con el Tino Astrella. La devolución fue de Aristizábal. La pelota que la tiene otra vez Uruguay. Magallanes. Darío Silva. Está pidiendo falta Darío Silva. Aparentemente se queja Darío Silva de un codazo. Creo que fue de Iván Ramiro Córdoba. Después del encuentro lo apreció. Tiro libre para Uruguay. Bastante peligroso. Posiblemente la posibilidad para el recorso. Se aproxima la selección nacional de Uruguay. Con pelota quieta sobre el arco que defiende Oscar Córdoba. Francisco Maturana. Defensor central jugó en el Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y también en el Deportes Tolima de la ciudad de Ibagué. Allá en el departamento del Tolima. Va a cobrar en este momento es el chino Recova. Yepes. Recova que va a cobrar. El servicio de Recova. Córdoba diciendo presente. Otra vez el intento de Uruguay. La pelota del área. Magallanes que intenta. Se salva Colombia. Excelente remate con perfil izquierdo de parte de Recova. Atinado. Lo hecho por Córdoba. Tratando de sacarla. Ahí vean cómo llega justamente a tocar la pelota. Y después el intento de Magallanes con una media chilena que le salió bastante desviada. La primera oportunidad de gol que tuvo Uruguay. Qué buena la intención de Magallanes. Impresionante porque el jugador tiene que resolver en el momento. Lo hizo así Magallanes. Le salió desviado. Pero generalmente la chilena genera en el arquero una actitud de no saber dónde va. Va a jugar en ese momento Thais. Thais va a ubicar la pelota en el área. Por el impulso que le vemos que está tomando. Vemos al chino Recova. Thais. Chépez que rechaza. Ahí veíamos cerca a Jorge Bolaño. El jugador del Parma. Thais. Se aproxima la selección nacional de Uruguay. Que trata de tener control del balón. Thais. Otra vez ingresa Guigú. El disparo de Guigú. Atento a Córdoba en el fondo. 12 minutos y esto continúa. 0 a 0. Guigú que se roba la pelota. Vamos a ver qué decreta el señor Colina. Es lateral para la selección nacional de Colombia. Rechaza en Uruguay estos últimos minutos. Ha emparejado el partido. No había comenzado bien el elenco uruguayo. Pero ahora ha manejado algunas situaciones de duelo frente al arco de Córdoba. Aquí juega en este momento es Uruguay por intermedio de Guigú. El servicio atrás. Buscando a Rodríguez. La pelota que la busca Gonzalo de los Santos. Dejando para Lembo. Se aproxima a Uruguay. Lembo bien. Se quita la marca. Sigue derecho Aristizábal. Viene Bolaño a marcar, a presionar. Atrás la devolución. Tocando con Paolo Montero. El servicio largo de Paolo Montero. Guigú que la tiene. La marca de López. Grisales también que está cerca. Tiene que tocar Uruguay. En corto. Bagallanes. Se aproxima en este momento el chino Rechoba. El servicio del chino. Córdoba que salió un poco mal. Vuelve a traer la pelota. Taiz. El centro de Taiz. La marcación de Bolaño. Intenta Uruguay. Taiz. Esa pelota muy por arriba. Rechaza Mario Alberto Yefes. Vuelve a recuperar Taiz. El servicio atrás. Sale jugando desde el fondo Paolo Montero. El toque de Paolo Montero. Moviendo el balón con Gonzalo de los Santos. En Kikú de los Santos. Otra vez Kikú. Toca la pelota a Uruguay. La marcación de Yefes y el complemento de Totono Grisales. Choronta Restrepo no aparece. La pelota que la tiene Taiz. El servicio atrás. Jugando con Lembo. Tocando Uruguay. Recupera Colombia. Pero la pelota en el rebote se va al saque de línea para la selección Charrua. Le intenta meter presión a Uruguay y a Colombia. Unos minutos bastante buenos Uruguay que mantiene a Colombia en vilo. Con buena proyección. Un tiro desde la izquierda de parte de Recova. Donde calculó mal Córdoba. Le pudo haber costado la caída del arco colombiano. Pero no tuvo mayores consecuencias. Está jugando el chino Recova. En este momento buscando. Bolaño que gana la pelota. El complemento de Gerardo Bedoya. El toque de Gerardo. Muy largo pasado. Vuelve a tener Uruguay la pelota. Empieza Colombia a tener muchas imprecisiones. En el medio del campo. Taiz. De los santos que se mueve. Pero prefiere jugar con Darío Silva. Hay falta sobre Darío Silva. Exacto. Parece haber perdido las marcas. Restrepo y Bolaño en la mitad de la cancha. Ahí vemos la escena anterior. Protagonizada por Recova. Hay algunos problemas en la mitad de la cancha de Bolivia. De Colombia. Allí donde se mueve muy bien. Con soltura García y de los santos. Protagonizada por Recova y por Córdoba. Exacto. Que llegó muy bien a esa pelota. Se viene en esta ocasión el chino Recova. Era el tino el hombre que rechazaba. Darío Silva. Magallanes que la busca. El tino la devolución. Qué pelota devuelve el tino por favor. Tiene que estar al otro lado. Ese pase tino es para el otro lado. El chino Recova. Está presionando Uruguay. Recova en la individual. Bolaño que anticipa. Gana bien Bolaño. Se lleva la marca Bolaño. Ahí sigue Bolaño. Guigú que le está marcando. Le tocó. Le bajó. Le cometió falta. Dice Pierluigi Colina. Me quedé pensando Gonzalo en la jugada de el tino Asprilla. Ese toque hacia atrás hacia Córdoba. Que lo encontró despierto a Óscar Córdoba. Si no, estaba el primero Darío Silva. Maristizábal con la pelota. Bolaño en el apoyo. El toque para Arnulfo Valentierra. Atento estaba Lembo. Cuando vemos a Gerardo Bedoya. Se mueve Aristizábal. Viene por la pelota. Se cierra Uruguay. Viene en el fondo. El Totono Grisales. Restrepo. López. El pasa al área. Está intentando llegar el tino Asprilla. Tiene tres hombres en la marca. Retiene mucho la pelota. Se pierde el balón. Pero sigue teniendo Colombia en el lateral. La pelota. López. El tino Asprilla. López. Otra vez recupera Guigú. Sale jugando Guigú por esa banda. El toque con Gonzalo de los Santos. Mala la devolución. Se pierde el balón. Se va al lateral para la Selección Nacional de Colombia. Llegando Colombia de nuevo. Bandera levantada. Seña inequívoca de que hay una posición ilícita. Hay mucha pierna. Hay mucha fuerza. Pero las ideas no aparecen en un partido que es bastante cerrado. En estos primeros 15 minutos en el senderario. Son 17 minutos. El tiempo que corre de esta primera parte. Mario Alberto Yepes anticipando sobre la llegada de Darío Silva. Recordamos rápidamente algunos resultados de este proceso eliminatorio. 5 a 1 ganó Ecuador a Bolivia. 3 a 0. Venezuela a Perú. 2 a 0. Ganó Brasil a Chile. 2 a 2. Empatan. O empataron las selecciones de Paraguay y Argentina. Guigú. Ahora se está jugando Colombia contra Uruguay. Tocando la pelota a Bolaño. Restrepo. El Totono Grisales. Muy tímido Restrepo para jugar un partido de este calibre. La pelota que la tiene en este momento es el general Bedoya. Dejando para el Totono Grisales. Otra vez para Bedoya. Abriendo para Bolaño. Encarando la marca de Gonzalo de los Santos. Bien. Gana Bolaño. El toque para Valentierra. El servicio al centro. Buscando a Aristizábal. Se cierra bien Uruguay. Magallanes que va en el contragolpe. Pero ahí falta. Por momentos intenta Uruguay salir con velocidad. Magallanes trata de salir por la punta izquierda. Busca compañía de parte de Darío Silva. Quien está en estos momentos en el suelo. Producto de una acción que vemos allí. De parte del jugador colombiano. Aparentemente un codo. Buen trabajo del italiano Pierluigi Colina. Pero ahora no ha tenido mayores problemas. Taiz con la pelota. Bedoya que marca. Atento. Córdoba. Arriba Darío Silva que presionaba. Estaba pidiendo falta al arquero colombiano. Vuelve a recuperar Taiz. Va a levantar ese balón. Vamos a ver. Tiene la marca de Bedoya. Gonzalo de los Santos que está cerca. Prefiere jugar en este momento. Es con Pablo García. Abriendo la cancha. Jugando con Guigú. El servicio de Guigú. El anticipo de Valentierra. La pelota que la busca Magallanes. Suelto el balón. Otra vez Guigú. La pide Taiz. Para la entrega. Va a buscar el Tino Asprilla. No alcanzó a llegar. Willy Peñafiel de Guayaquil. Ecuador nos dice que Edwin Tenorio no tiene equipo. Y que juega en la selección nacional de Ecuador. Sí señor. Y lo convocó el Bolillo porque tiene experiencia en Bolivia. Jugó en el Jorge Winsterman. Y es un hombre importante en los planes del Bolillo Gómez. Muchas gracias a Willy, a Guayaquil y a todas las personas que nos escuchan en la República Ecuatoriana. Aquí está el Totono Grisales. Uy. Totono se estaba marcando solo. Otra vez Totono. Abriendo para López. El servicio atrás para Restrepo. El cambio de sector. Abriendo la cancha. Jugando con Gerardo Medoya. Taiz que viene a la marca. El apoyo de Jorge Bolaño. Taiz. Restrepo. Magallanes. Hay falta sobre el Cholón Tarrestrepo. Y atención. Pierluya Colina. Atención Gonzalo. Y perdón por el hecho de que Magallanes ya tiene tarjeta amarilla. Un manotazo. Lo vemos en la incidencia. Esto le puede ser perjudicial a Uruguay si se queda con un hombre de mano. La pelota de la juega es Arnolfo Valentierra. El servicio para Gerardo Bedoya. Valentierra de nuevo que vuelve a recibir la marca de Darío Silva. La pelota que se va al saque de línea para Colombia. Va a jugar Gerardo Bedoya. El tiro a Esprilla que se mueve. Se pierde la posibilidad para Colombia. Se para bien en el fondo Uruguay. Darío Silva. Valentierra. Mala la entrega de Darío Silva. Imprecisión por parte y parte. Hay desorden en ambos conjuntos en lo que se trata de la zona medular, profesor. Exacto. Estos últimos cinco minutos han caído en un pozo en el partido. Imprecisión es por todos lados. Se equivocan los dos equipos. Está recuperando es Pablo García. Moviendo la pelota jugando con Guigú. Guigú la marca de López. El zapatazo de Rodríguez. Ese balón es dividido. Mario Alberto Yepes. Bolaño. Gerardo Bedoya. El tiro a Esprilla que juega bien con Bolaño. Buscando Aristizábal. Por arriba Munoá sin problema. Controla ese balón. Veintiún minutos de la inicial. Esto está cero a cero. Saludamos a Pedro Colina en San Cristóbal, Venezuela. Está emocionado con el triunfo de su selección. Felizcamos a los hermanos venezolanos. Y saludos para Pedro en San Cristóbal. Gracias por estar con PSN. Oscar Córdova. Totono Grisales. Restrepo. Bolaño. Juega Colombia. Otra vez para Restrepo. Vamos a ver si se anima Restrepo. Valentierra que intenta el disparo. Valentierra tiene un buen disparo de media distancia. Gerardo Bedoya. La marca de Thais. Bedoya vamos a ver si puede pasar. Prefiere jugar con Totono Grisales. Totono se aproxima a Colombia. Entrega mal. Recupera. En esta ocasión el chino Recoa. Bien Recoa en el individual. Qué calidad la de Recoa. Habilidoso. Pero entregó mal. ¿Cómo así? ¿Cómo empieza de bien terminada? Es increíble. Pero muchas veces pasa. Tras una gran jugada. Una equivocación. Un partido que ahora es parejo. Yo diría que no gusta. Y hay reprobación de parte de los aficionados. Que en un gran número. 70.000 personas están presentes en el centenario. Porque ha bajado notoriamente la calidad estos últimos 10 minutos. El cambio de sector abriendo con López. La pelota que la juega Iván Ramiro Córdoba. El cambio de frente de Iván Ramiro. La pelota que la tiene Gerardo Bedoya. Uy. Entrada fuerte en este momento de Aristizábal y de Thais. Los dos fueron muy fuerte a la pelota. Y vemos las dos piernas en alto de Aristizábal y Thais. Vamos a ver si el árbitro del encuentro decide algo en esa situación. El fútbol está faltando a la cita. Empezó bastante bien el partido con acciones de Colombia. Luego la contestación de Uruguay. Pero ahora hace bastantes minutos que no aparece el fútbol en el centenario. Está jugando otra vez desde el fondo Paolo Montero. El cambio de sector de Paolo. Jugando con Lembo. Sale jugando Uruguay. Lembo. Darío Silva. De Los Santos. Pero que imprecisión por favor que hay por parte de ambas selecciones. Recuperan la pelota pero le entrega muy mal. Le quitan dinámica al partido. Entrecortado el juego hasta este momento. Restrepo en posición de la pelota. El cambio de sector buscando a López. Mala la entrega de López. Vuelve a tener Magallanes la pelota. Magallanes, Kikuk que espera. Atrás para Pablo García. Tocando con Gonzalo de Los Santos. Abriendo para Thais. Thais que se aproxima. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí es Darío Silva. La llegada de la pelota por arriba. Se salva Colombia. La buena llegada de Uruguay. El remate que le sale trabado a Thais. Cuando ingresaba por la zona central. Con muchas posibilidades. Una de las pocas jugadas que logra ilvanar el ataque uruguayo. Con el taco de Darío Silva. Vemos las reacciones de los dos técnicos. Los gritos de parte de Púa. La lamentación también de parte del técnico Maturani. Aquí se viene el tiro de esquina, profe. El chino recoba. Y otra vez se repite la dosis. Asprella cediendo tiro de esquina. Hasta el momento. 25 minutos. Y es muy poco lo que ha aportado Asprella. Y a distizabal al partido. Mientras que en Uruguay. No veo orden en el medio campo, profesora. Mucha entrega errónea por parte de la selección nacional de Uruguay. Aquí está intentando el chino recoba. Darío Silva que va por arriba a buscar. La pelota que la controla Oscar Córdoba. Creo que lo mejor ha sido el remate libre de parte de Recova. Atrás la firmeza de parte de Lembo y Darío Rodríguez. Bien, el Totoro Grisales. Restrepo. El Totoro Grisales. Magallanes. La hace bien Magallanes. Sigue Magallanes. Toca el largo. Para nadie. Córdoba atento. Cuando el chino presionaba. La salida de Gerardo Bedoya. Malo el saque de Córdoba también. La pelota que se pierde para que juegue Uruguay en esa oportunidad. Es en saque lateral. Taiz, el hombre que va a mover por parte de la selección charrúa. La verdad Gonzalo que uno entiende lo que se está jugando. Tres puntos vitales. Que hay mucho nerviosismo de parte de los jugadores. Pero no puede haber tantas imprecisiones. En momentos que no hay dos pases seguidos. Y que inclusive se la dan a los rivales. Tanto Colombia como Uruguay. Hace unos diez minutos que se ha caído en imprecisiones de todo tipo. Y dice todo lo que pasa en ese momento. La pelota va y viene. Pasa por los pies de uno y de otro contrario. Y tarjeta amarilla para Jorge Bolaño. La segunda tarjeta del partido. Ahí vemos como lo toca Pablo García. La primera había sido para Federico Magallanes de Uruguay. Ahora para Jorge Bolaño de Colombia. 27 minutos el tiempo que corre de la primera parte. Paolo Montero el hombre que va a jugar. El servicio de Paolo Montero. La pelota en el borde del área. Miren usted. Hay falta en todo el borde del área. La falta sobre Darío Silva. La comete Mario Alberto Yepes. Que no lo veo tan firme como en ocasiones anteriores a Yepes. Comete una falta totalmente innecesaria. En un lugar donde nuevamente la va a cobrar Recova. Un hombre que tiene muchas posibilidades. Que le pega muy bien a la pelota. Pero lógicamente Gonzalo que en el arco está este señor Oscar Córdoba. Ahí está Córdoba preparando la barrera. Está el chino Recova. La pide Pablo García. Otro que le pega muy bien pero con más potencia. Están discutiendo los dos para ver quién cobra. Finalmente va a ser Pablo García. No, el chino Recova es el hombre que le va a pegar. No se la soltó. Él dice yo le pego. La resignación de Pablo García. Va a ser el chino el hombre que le va a pegar. El profesor Oscar Córdoba atento. Ahí se está organizando la barrera. La distancia la mide Pierluigi Colina. Hay dos hombres. Pablo García y el chino Recova. El chino Recova que cobra. Pega en la barrera. No pasa nada. Estaba pidiendo mano. El chino Asprilla que sale en el contragolpe. Asprilla. Abre la cancha. Está llegando Colombia por este sector. Iván Ramiro Córdoba que pica en punta. Iván Ramiro. Iván Ramiro. No se puede robar la marca. Que bien abajo va en esta ocasión. Lembo subiendo esa pelota para el lateral. Buena firmesa de parte de Lembo. Hay una mano. Aparentemente que es lo que reclama Recova. Pero mal ejecutado el mundo. Valentierra ubica la pelota en el área. Estaba buscando a Vistizábal. Se encierra Uruguay en el fondo. Valentierra que la viene a buscar. Gonzalo de los Santos como le pega ese balón. No queriéndolo tener cerca. Estoy viendo un Uruguay completamente distinto al Uruguay que vimos en el partido ante la Selección Nacional de Perú. Por supuesto aquel había sido en Uruguay mucho mejor hilvanado desde atrás hacia adelante. Este se ha jugado mucho al pelotazo. Creo que le está entrando la desesperación al equipo uruguayo. Lo ha complicado en la mitad de la cancha donde solamente hay dos hombres de marca y no de creación. Y creo que la creación le ha quedado sumamente recogida. La pelota la está jugando en esta ocasión Rodríguez al servicio largo para que controle sin problema alguno Oscar Córdoba. Veíamos anteriormente a Víctor Púa acompañado de el Polilla da Silva. Asistente técnico de la Selección Nacional de Uruguay. La pelota que la juega Jorge Bolaño. Abrilito para Gerardo Bedoya. El servicio es largo de Gerardo para el Tino Frilla. Vamos a ver si no se cae el Tino. Viene el enganche del Tino. Tratando de quitarse la marca. Hace una de más. Pierde el balón. Y la pelota que se va a jugar es en saque de meta. Algunos pequeños problemitas entre el Tino Frilla y Lembo. Dos hombres muy temperamentales. Había sido buena la jugada en primera instancia de Frilla. Luego la desperdició totalmente. Darío Silva que va a buscar ese balón. Presiona la Selección de Uruguay con Tais. La marca de Bolaño también de Gerardo Bedoya. Tais que intenta pasar pero no puede. Se pierde la posibilidad para Uruguay. Juega Colombia en el lateral con Bedoya. Vale en tierra. Hace un poco barra en tierra. Tocando la pelota. Se le fue larga. No la pudo controlar. Pablo García que toca de primera para Tais. Presionando con Recoba. Recoba va a buscar el cambio de frente. Prefiere jugar con Gonzalo de los Santos. El servicio para Darío Silva. Gonzalo de los Santos. Pablo García. López que recibe en el rebote. Otra vez Pablo García. El espérico en el área. Torno va atento. Controla la pelota. El general Bedoya que sale jugando. La pausa. Magallanes. Debe ir a marcar la salida con Bolaño. Aquí está. Jorge Bolaño. El tino brilla. Bolaño. El tino. Vale en tierra. Y falta. Y hay intercambio de palabras. Así es. Entre Asprilla. Y ahí vemos a Pablo García. Los dos trenzados en el suelo. Muy cerca. El árbitro italiano observó todo. Ahí está la contabilidad de las faltas. 9 y 9 hasta este momento. Vemos a Valentierra. Un hombre de la costa atlántica colombiana. Pero hecho futbolísticamente en el Valle del Cauca. La pelota que la juega es Bolaño. El toque con Gerardo Bedoya. Cholota Restrepo. En posesión del balón. Restrepo. El hombre del Independiente de Medellín. Abriendo para Gerardo Bedoya. El servicio largo de Bedoya. Buscando al tino Asprilla. Vale en tierra que la tiene. El toque atrás. Jugando con Totono Grisales. El apoyo de Bolaño. La marcación de Pablo García. Ahí está Pablo García sobre Valentierra. El toque con Gerardo Bedoya. El cambio de sector. Buscando a López. El hombre del Independiente de Santa Fe no puede pasar. Gana Uruguay la pelota. Darío Silva en el contragolpe. El cambio de sector de Darío Silva. El chino recoba que saca el disparo. La pelota que pega en Yepes. Al tiro de esquina que se va ese balón. Era buena la oportunidad ensayada por parte de Uruguay. El remate de Recoba. La presencia de Yepes que se cruza en el momento justo para que la pelota se vaya al córner. Por momentos el partido decae. Por momentos trata de levantar. Muy cortado por las faltas y las imprecisiones. Roces. Palabras. Tensión. En la cancha del Centenario. Penal. Penal. Vamos a ver la repetición, profesor. Me queda la duda. Aparentemente sería entre Yepes y Montero. Que había subido a recibir el tiro de esquina. Vamos a ver nuevamente la reiteración. Ahí la vemos. Aparentemente en ese momento lo toma de la camiseta. Innecesario. Es penal. El penal. Y es penal. Es penal. El juez estaba muy cerca y lo cobró. Es penal. Es penal. Lo agarró en el área. La pelota estaba en movimiento y iba para el área. Exacto. Era un tiro de esquina. Un agarrón de la camiseta. Aparte del profesor que colaboró tan bien. Que Paolo Montero se supo tirar bien. Sin exagerar. Exacto. Como siempre, el encargado es Federico Magallanes. Se viene Magallanes a cobrar el penal. Hay penal a favor de la selección nacional de Uruguay. Ahí al Garabía en las gradas del Centenario. Magallanes. Aristizaba al que le está presionando atrás. Magallanes que va a cobrar el hombre del Venecia. El impulso de Magallanes. Gol. Gol. De Uruguay. De penal Magallanes consigue el 1 por 0. Excelente el remate de Federico Magallanes. De zurda. Hacia la derecha de Oscar Córdoba. Que se jugó para el otro lado. Un hombre que tiene mucha frialdad para rematar. El hombre del Venecia. Con Uruguay. 1 a 0. En un momento muy oportuno. Cuando Uruguay tenía muchos problemas para salir. Para llegar al arco de Córdoba. Llegó esta jugada. El penal. El agarrón de Mario Yepes. A Montero. Para que Magallanes. De esta forma. Marcara el 1 a 0. Perfecta la ejecución del jugador uruguayo. Muy bien cobrado por Federico Magallanes. El marcador. Amigos. Está evidente este PSN. 1 Uruguay. 0 Colombia. Y con este resultado. Colombia le está diciendo. Chao. A Japón y Corea 2002. El festejo. Enloquecido de los 70.000 espectadores. El abrazo de Montero. Munúa. También Darío. La expresión de los hinchas en Uruguay. Recordemos que Uruguay en su próximo partido va a ir a la ciudad de Quito. Y cierra la eliminatoria en este estadio ante la selección nacional de Argentina. Colombia por su parte recibe a Chile en Bogotá. Y cierra en Asunción del Paraguay ante la selección paraguaya. La pelota la tiene aristizada. El gana Uruguay 1 por 0. El toque con Mario Alberto Yepes. El servicio de Colombia. En esta ocasión el tiro a Asprilla que intenta pasar. Se tiró y le van a sacar la amarilla al Tino Asprilla. Así es. Al lado. El árbitro italiano. La tercera amarilla del partido para Faustino Asprilla. Se tira. Se tiró. Exacto. Se tira el Tino. Y se lleva la amarilla. Creo Gonzalo que se ha sentido la falta de Giovanni Hernández. No ha tenido creador en la mitad de la cancha Colombia en estos primeros minutos de lo que va del primer tiempo. Ha tenido enormes problemas de traslado. Creo que ni Restrepo ni Bolaño han podido interpretar en un partido que está ganando Uruguay con lo justo. Mediante una pena máxima donde parecería que hubiera sido lo más justo un empate 0 a 0. Y tampoco Valentierra que es el jugador que está reemplazando a Giovanni Hernández. Además de eso profesor yo complementaría su acotación o su comentario. Diciendo que también faltó Oviedo. A pesar de que jugó un mal partido contra Perú porque toda Colombia jugó mal contra Perú. Hizo falta el Flacoviedo. Lo mismo que Juan Pablo Ángel pienso yo que son jugadores que no han debido faltar en la llamada convocatoria. Lo mismo que Bermúdez. Creo que son lujos que muchas veces se dan los técnicos y que después le cuestan partidos. La pelota la están jugando la selección nacional de Colombia con Iván Ramiro Córdoba. Tocando con López que ahora está un poco más tirado al centro. Iván Ramiro Córdoba adelanta a sus líneas Colombia. Iván Ramiro Córdoba. López. Bagallanes que viene. López que rechaza ese balón. Se anima un poco más el Estadio Centenario. En este partido entre dos selecciones que han tenido muchos altibajos en este proceso eliminatorio. Un partido lo juegan bien, otro partido irregular y el otro mal. Y vuelven así otra vez. No bien, otro regular y otro mal. Así es, con enormes problemas los dos equipos que están jugando la repesca. Iván Ramiro Córdoba. Y ojo que el que le toque con la repesca le va a tocar muy difícil con Australia. Una selección que ha ganado todos sus partidos en el proceso eliminatorio. Además ha anotado 66 goles y no ha recibido un solo gol en contra de la selección nacional de Australia. Que ya no es la misma de antes. www.psn.com para ganar un viaje a la eliminatoria suramericana. Es fácil, entre con psn.com. Y díganos, ¿cuál fue el jugador Gillette del partido? Hasta el momento, Pierluigi Colina. Valentierra. Bulaño. Restrepo. Bedoya que se aproxima al disparo de Bedoya. Grisales que saca el disparo. La pelota despiada va a jugar en esa oportunidad. Uruguay en saque de meta. Es importante acotar, Gonzalo, que está presente. Fran Farina, el director técnico del equipo de Australia. Quien ha dicho que no tiene ningún problema si le toca enfrentar a Colombia o Uruguay. Él cree en sus muchachos. Están jugando en este momento. Es Uruguay por intermedio de Munoá. El meta. La pelota dividida. Atrás. López para Oscar Córdoba. No le dio espacio Oscar Córdoba. Darío Silva, Oscar Córdoba. Se va a volver a repetir. Y ahí está Pierluigi Colina llamándole la atención al número 9 de Uruguay. Ya llegamos al minuto 40 de la etapa inicial. Está arriba la selección nacional de Uruguay. 1 por 0 sobre Colombia. Bulaño. El toque atrás para Restrepo. Espera López por el costado. Acompaña a Grisales pegado a la línea. El toque de Grisales otra vez para López. Se aproxima Colombia. El servicio atrás para Grisales. Pierde, recupera Magallanes. Juega Uruguay. Kiku que complementa. Una jugada, la anterior de Darío Silva totalmente innecesaria. Les pudo hasta acostar en amarillo. El tiro a Esprilla. Anistizábal. Grisales, el Totono que intenta llegar. Entra habilitada la jugada. El servicio de Totono. La pelota es muy por arriba. Taiz al tiro de esquina que se va. Sin ninguna complicación. Taiz hacia el tiro de esquina. Recordamos que el gol de Magallanes está marcando la diferencia en este partido. Un penal muy bien ejecutado frente a Óscar Córdoba por agarrón de parte de Yepes a Montero. Se viene el Totono Grisales. Es el servicio del Totono. Rechazando el fondo uruguayo. Valentierra que la tiene. Otra vez la salida de Uruguay por intermedio de Darío Silva. 41 minutos. Darío Silva. De dos ya que no la puede controlar el chino Recova. Bien atento Córdoba. Trataba de tomar desprevenido el meta colombiano. Pero este reaccionó a tiempo. Cuando estaba un poco salido. Exacto. Lo intentaba sorprender Recova con un envío largo. Pero Óscar Córdoba con muchos reflejos contuvo. Restrepo. El Choronta Restrepo. Tocando la pelota. Darío Silva al frente. Olaño. Restrepo. López que se mueve por la banda. El servicio de López. El centro al área. Buscando Aristizábal o también Altinas Prilla. Está ganando el Totono Grisales. La marca en esta ocasión de Pablo García. Tocando con Totono Grisales. Pablo García que está marcando. Achicando los espacios. No puede pasar. Es el jugador colombiano. Pero de todas maneras sigue Colombia teniendo esa pelota en el saque lateral. La pelota la juega. Valentierra. López. El servicio de López. Uno a que espera. El Tino Asprilla. El toque atrás del Tino Asprilla porque no tiene espacio. Lembo le estaba marcando. El anticipo de Gerardo Beroya. El toque con Jorge Bolaño. Bolaño jugando en el borde del área con Aristizábal. El anticipo de Tyson. La marca. La pelota que la sigue teniendo Colombia en el lateral. Intenta Colombia recuperarse. Jugando por el centro. Por los costados. Pero por ahora se mantiene firme la retaguardia oriental. Por arriba está rechazando la saca uruguaya. El Totono Grisales. López. Muchas gracias a Teresa Prieto Sainz en Santiago de Chile. Y a todos los amigos que nos han escrito a nuestra dirección de correo www.psn.com. Kibu mete la pierna. La pelota que se va del terreno de juego para que juegue es López. Chorón Terrestrepo. El toque con el Totono Grisales. Aquí está Totono que viene de recuperarse de una lesión. Se recuperó y lo llamó directamente Maturana. Paolo Montero. El servicio es largo. Está recuperando otra vez Colombia en el fondo. Se repliega Uruguay después del gol. Chorón Terrestrepo. En cara a la marca. Intenta pasar. Entrega mal. Se la entrega a los pies del chino Rejoba. Pero hay falta que favorece a Colombia. La comete Gonzalo de los Santos. Qué bien, ¿ah? Perfecta la ubicación de parte de Magallanes. Y hay que tener en cuenta que tenía Córdoba un atajador de penales a su frente. Chorón Terrestrepo se anima un poquito más. El tino asprilla con la pelota. El tino que busca. Transportó mucho y le quitaron ese balón. En el rebote recibe Gerardo Bedoya. El hombre de Racing de Avellaneda. Abrió la cancha. Juega con López. El Totoro pegado a la línea. El servicio de López al centro. Buscando a El tino asprilla. Vale en tierra. Munua que sale y se queda con esa pelota. Creo que se equivoca Colombia. Intentando todo por el medio. Allí donde tiene mayor cantidad de camisetas celestes. En esta incursión. Perfecto lo de Munua. El momento en que llega la pelota. Y la aprisiona. Cuando era difícil la posición. Ahí vemos nuevamente como Munua llega antes. Que vale en tierra. Que era el hombre que trataba de llegar a la pelota. Ahí está la contabilidad de las faltas. 24 en total hemos tenido ya hasta el minuto 44. Creo que se van a jugar unos 2, 3 minutos de tiempo suplementario. Por lo que estamos viendo. Aquí está Víctor Púa. Un hombre que tiene el compromiso de llevar a Uruguay. A una Copa del Mundo. No va a Uruguay. A una Copa del Mundo. Desde 1990. Estuvo en Italia. Clasificó en su serie. Y luego perdió ante el local. Ante Italia. La pelota la juega Kiku. Luigi Colina dice que se tiene que volver a poner la pelota en movimiento desde el fondo. Ya se recupera el meta uruguayo. 45 minutos. Se juega tiempo suplementario. Está ganando 2 minutos dio el señor Colina. Se están jugando tiempo suplementario en este momento. Está ganando Uruguay. 1 por 0 con gol de Federico Magallanes de penal. La falta sobre Paolo Montero de Mario Alberto Yepes. Ahí va a buscar en esta ocasión Pablo García. La lucha Pablo García. Qué temperamento tiene este hombre también para marcar en el medio del campo. Hay mucho roce, ¿no? Sí. Muy conversado. Viejos conocidos. Con mucho temperamento. Con mucha fuerza. Quiero que por momentos se pasan. Los jugadores se entretienen mucho más con ese tipo de artimanias que jugar al fútbol. Ahí la está pidiendo Darío Silva. Como queriendo que no se den cuenta los colombianos. La está pidiendo. La vuelve a tener en este momento. Es la selección nacional de Uruguay. Taiz. Darío Silva. Taiz que se aproxima. La pelota en el fondo. Buscaban a Magallanes. Valentierra que sale jugando. El servicio de Bolaño. Valentierra que recibe en el rebote. Aquí viene la marca de Taiz. Valentierra que encara. Vamos a ver si puede pasar. Tiene que tocar atrás. Jugando con Bedoya. La marca de Magallanes. Otra vez con Bedoya. Fuerte entrada. Vamos a ver. Hay tarjeta amarilla, profesor. Vamos a ver para quién es la tarjeta amarilla. Estaba por ahí Magallanes. Estaba Lembo también. Vamos a ver finalmente. Pierluigi Colina. Quien indica. Si es para Magallanes. Es roja. Fuerte la entrada de Magallanes. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que dictamina al juez del encuentro. Un hombre que se hace entender perfectamente. Tiene que haber sido para Lembo la tarjeta Gonzalo. Ahí está. Para el número tres, Lembo. En el momento en que finaliza el primer tiempo. Lo finalizó a tiempo cuando estaban empezando a meter pierna tanto uruguayos como colombianos. Amigos de PSN, vamos a la pausa. Terminado el primer tiempo. Está ganando Uruguay 1-0 a Colombia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este programa está llegando a ustedes gracias a LG Electronics. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta noche en la edición de PSN News tendremos los preparativos para la jornada del miércoles por la Liga de Campeones de Europa. También nos ocuparemos de la Fórmula 1 y comenzaremos a palpitar el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Además estaremos en Italia para conocer mejor al goleador de la Juventus y la selección francesa, David Treseguet. Nos habla de sus orígenes en Argentina, sus proyectos, sus sueños y mucho más. En su columna editorial para PSN News, Pelé opina sobre la violencia en el fútbol y responde a un interrogante. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿Los dirigentes, los árbitros o el público? Recuerden, los esperamos esta noche en PSN News, después de rumbo al Mundial y tras revivir los 90 minutos de Paraguay y Argentina por la eliminatoria sudamericana. Nuestra cita con las noticias desde las 21 de México, 22 de Colombia, 23 de Chile y media noche de Argentina. Gracias. ¿Podrá MJ ganar campeonatos con su uniforme de los Wizards? Con un entrenador nuevo y un equipo joven que ganó solo 19 de sus 82 partidos la temporada pasada. ¿Qué mejor manera de encender el fuego de uno de los atletas más competitivos de la historia? MJ dice que vuelve por amor al juego, pero hay algo irrefutable. Se muere por taparle la boca a los escépticos. A buscar el mejor sillón y acomodarse frente al televisor para ver si el 23 puede hacerlo de nuevo. Esta temporada, PSN le trae cobertura exclusiva de la NBA los viernes por la noche y le daremos lo mejor de Michael Jordan. Amigos de PSN, la imagen del Estadio Centenario. Este partido colmado de aficionados para presenciar este partido entre Uruguay y Colombia. Al terminar el primer tiempo está ganando Uruguay 1 por 0 a Colombia con gol de Federico Magallanes de tiro de penal. Vamos a tomar nuestra siguiente pausa, amigos televidentes, y ya regresamos. Este partido está llegando a ustedes gracias a Hyundai. Prepárese para tenerlo. Más de 70.000 pensamientos cada día. Ojos que distinguen entre 10 millones de colores diferentes. Oídos que perciben frecuencias de 20 a 20.000 hercios. Y 656 músculos, de los cuales solo se mueven 17 cuando él sonríe. Conocemos a fondo para quién desarrollamos tecnología digital. LG. Digital is yours. Imagina que conducir un Hyundai pudiera detener el tiempo. Y que su vida entera se tradujera en un solo momento. En viajar por un único camino. ¿No le gustaría saber que su viaje sería confiable, cómodo y seguro? Hyundai, prepárese para tenerlo. Juego de canilleras. 30 dólares con Mastercard. Silbato oficial. 20 dólares. Amar al fútbol más que a ninguna otra cosa en la vida. No tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Patrocinador oficial de este hermoso juego. Imagina que... Realizar el pago mensual de Sky es fácil en Inverlat. Donde encontrarás atención inmediata y los más cómodos horarios. Para pagar en Inverlat, no necesitas llenar ninguna ficha de depósito. Solo acude a tu sucursal más cercana y dile al cajero que deseas pagar el servicio de Sky a través de cobranza con recibo. No olvides llevar a la mano la clave para pago de Sky, que es 2113. Además de tu número de cuenta de Sky, que es el que inicia con 401. Y el nombre del suscriptor de Sky. Si tienes alguna duda, llama a los teléfonos de atención a clientes de Sky. PSN presenta el show de la Mercosur con Eduardo Vizcayar. Resumen semanal de la Copa. Todas las semanas un completo resumen con lo mejor de los partidos de la Copa Mercosur. Las jugadas polémicas, los mejores goles, noticias y mucho más. ...de acción de la Copa Mercosur. Vamos a pasar... Si el fútbol es su pasión, PSN es su canal. PSN. Pasión por el deporte. PSN. RECOS DE PSN. Esta es la cancha del Estadio Centenario en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Un 1 a 0, profesor Lapidario, hasta este momento. Exacto, un partido que no ha gustado en estos primeros 45 minutos. Que comenzó con buenos auspicios, llegando Colombia, llegando Uruguay. Creo que después se fue quedando, se fue deshilachando el partido con imprecisiones, con faltas. Hasta acá apareció el gol de Federico Magallanes. Y algo muy importante, imprecisiones por parte y parte en el medio del campo y mucha pierna fuerte. También se han dicho muchas cosas entre jugadores uruguayos y colombianos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este programa está llegando a ustedes gracias a MasterCard. Cuando salieron el VHS y los videojuegos, yo tenía que tenerlos. Luego llegó el Internet, las cámaras digitales, el DVD, y yo tenía que tenerlos. Ahora me pregunto, ¿cómo obtengo lo mejor de todo esto? Nueva línea Dantus, televisores multimedia, imagen y sonido insuperables de todo lo que le conectes. Nuevo Dantus, convergencia digital hecha realidad. Yo tenía que tenerlo. Samsung Digital. So, everyone's in Paris. I will know. Boca Junior, Boca Junior. Tractación del malo en pie. Que le pierda en buen momento. Hoy vamos en vivo desde Tokio, Japón, donde Boca le está ganando a Real Madrid 2 a 1. El partido del año. Boca Junior, actual campeón de la Copa Toyota Intercontinental y bicampeón de la Copa Libertadores de América. Se enfrenta al monarca de Europa, el poderoso Bayern Munich de Alemania. Un encuentro entre el mejor fútbol sudamericano frente al mejor del viejo continente. El 27 de noviembre, la Copa Toyota Intercontinental 2001. En vivo desde Tokio, Japón. Solo en un lugar. PSN. Pasión por el deporte. Estamos en vivo por PSN. Comienza la emoción, la tensión se siente en la cancha. ¡Parellano que sigue! ¡Qué golazo! ¡Qué lindo lo del Chino Río! Hola, ¿qué tal? Esta noche en PSN News. El estilo belgado pone el primero para Boca. La campeona, Venus Buena. Dejando para encima a Frey, ya encarga la defensa. Nos vemos en el próximo programa. Victoria de Juan Pablo Montoya. En vivo desde Alemania. Crespo puede ser, Crespo, Crespo, Crespo. Que solo está belgado por el segundo pan, va para el tiro del cabo. Pasión por el deporte. Amigos de PSN, estamos en el entretiempo del partido entre Uruguay y Colombia, correspondiente a la jornada número 16 de este proceso eliminatorio rumbo a Japón y Corea 2002. Un partido que deja más preguntas que respuestas, profesor. Me atrevería yo a decir que si alguna de estas dos elecciones en este preciso momento clasifican o califican para el repechaje, la van a ver muy dura con Australia. Creo que sí, Gonzalo. Fran Farina está presente, el director técnico de Australia, y creo que se debe estar restregando las manos, viendo la pobre actuación que han tenido colombianos y uruguayos en este primer tiempo. Lo más rescatable, este tiro libre de parte de Recova, la muy buena intervención de Oscar Córdoba. Luego, sin mayores consecuencias, hasta que aparece Federico Magallanes intentando una media chilena. Esto fue cuando promediaba los primeros 10 minutos contra Uruguay, después de dos ataques consecutivos de Colombia, se lanzó a buscar un poco ser el protagonista del partido. Allí aparece nuevamente cómo se eleva por encima y cómo la saca Oscar Córdoba, el esfuerzo que tiene. Esta es otra pelota que va a enviar Recova desde la izquierda, algunos problemas de cálculo para Oscar Córdoba. Pero, y va a terminar la jugada sin mayores consecuencias para el arco colombiano, creo que es de lo más rescatable esta triangulación que se lo pierde Taiz cuando le pega muy forzado. Aparentemente la pierna de Yepes aparece en el momento oportuno, otro envío de parte de Guigú, y allí sí, el penal, un error de parte de Yepes, tomar, sujetar a Montero, el hombre de la Juve que se tira en el momento oportuno. Lo ve Pierluigi Colina y aparece Federico Magallanes para sentenciar este 1 a 0 con una ejecución perfecta frente a Oscar Córdoba, un golero atajador de penales, generando lo que es la primera emoción del partido. Estaba ganando, creo que dentro de un pobre panorama, Uruguay por un tanto a 0. Vemos nuevamente la perfecta ejecución de Federico Magallanes, con 5 tiros al arco de Uruguay, lo que está demostrando que llegó en pocas oportunidades, lo mismo que Colombia. Las oportunidades de gol fueron bastante mezquinas, pocos tiros de esquina, lo fuera de juego, y las faltas, 26 faltas en total, lo que está marcando lo cortado que fue este encuentro. Cuatro tarjetas amarillas para Bolaño, Asprilla, este por tirarse en el área, para Colombia, para Magallanes, que no le permite jugar en Quito y para Lembo, es lo que está dando este primer tiempo que va ganando por un tanto a 0, Uruguay, con un gol de Federico Magallanes. Amigos de PSN, vamos a la pausa y ya regresamos con el segundo tiempo entre Uruguay y Colombia. Este programa está llegando a ustedes gracias a Gillette. Más de 70.000 pensamientos cada día. Ojos que distinguen entre 10 millones de colores diferentes. Oídos que perciben frecuencias de 20 a 20.000 hercios. Y 656 músculos, de los cuales solo se mueven 17 cuando él sonríe. Conocemos a fondo para quién desarrollamos tecnología digital. LG, Digital & Yours. Imagine que conducir un Hyundai pudiera detener el tiempo. Y que su vida entera se tradujera en un solo momento. En viajar por un único camino. ¿No le gustaría saber que su viaje sería confiable, cómodo y seguro? Hyundai, prepárese para tenerlo. Piloto oficial, 45 dólares con tu Mastercard. Camiseta oficial de su equipo, 60 dólares. Botíos oficiales, 90 dólares. Está de cara al gol, lo tiene pago en el buster. Marcelo, se acerca. Busca el rebote, empatea, gol. Tener dos oportunidades para meter ese golazo. No tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Patrocinador oficial de este hermoso juego. Hyundai, auspiciando al fútbol mundial. Hoy en PSN News entrevistamos a solas al franco argentino David Trezegueti. También hablamos de la Fórmula 1 y nos preparamos para el Gran Premio de Japón. En su columna para PSN News, Pele opina sobre la violencia en el fútbol. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, todo esto además de la previa de la Liga de Campeones, un latinoamericano queda fuera de la NBA. El tenis de Lyon, Viena y Shanghai y mucho más en la edición de PSN News. Desde la majestuosa ciudad de Lyon en Francia, PSN se complace en presentar uno de los más prestigiosos torneos del ATP Tour. El Gran Prix de Tenis de Lyon. Sea parte de este evento y disfrute con nosotros toda la elegancia y el estilo que el tenis puede ofrecer. Este fin de semana, por PSN, Pasión por el Tenis. Regresamos a la cancha del Estadio Centenario en la ciudad de Montevideo. Para el segundo tiempo entre Uruguay y Colombia está ganando Uruguay 1 por 0 a Colombia. Va a empezar el segundo tiempo. Vamos a ver si se presentan cambios en ambas selecciones. Dos selecciones que están urgidas del triunfo. Y mientras salen los equipos, profesor, vamos a hablar un poco de los equipos que ya están clasificados. O mejor, de las selecciones ya clasificadas. Por Europa está Francia, Rusia, Portugal, Polonia, Croacia, Suecia, España, Italia, Dinamarca e Inglaterra. Por África, Camerún, Nigeria, Senegal, Túnez y Sudáfrica. Por parte de Asia, Corea del Sur, Japón como países africciones. Y el día de ayer China le ganó 1 a 0 a Oman. Y con esto el Bora Miglutinovich se asegura su quinto mundial y China se va al mundial. Un verdadero récord por América, Argentina, Costa Rica y en el día de hoy, Estados Unidos. Sí señor, son los equipos clasificados hasta este momento. El empate de la selección nacional de Paraguay todavía no le clasifica directamente al mundial. Ya que si sumamos puntos, en caso de que Uruguay sume 6 más, llegaría a 35. En caso de que Brasil sume 6 más, sumaría a 33. En caso de que la selección de Uruguay sume 9 puntos en total, se le complicaría un poquito la vida a la selección de Paraguay. Numéricamente, hablando de números, no está calificada a Paraguay directamente al mundial. Está, diría yo, en el repechaje. Muy cerca. Una sola variante para Uruguay, el ingreso de Javier Chevantón, el hombre del leche, que se recuperó a tiempo, pero no para los 90 minutos. Por ello, lo incluye ahora Víctor Púa, preservando a Federico Magallanes que tenía tarjeta amarilla. Que ya no iba a ser de la partida tampoco en el partido frente a Quito. Y le da la posibilidad a Javier Chevantón. Mientras que en Colombia, una sola modificación también con el número 4, Roberto Cortés, por el 20, Gerardo Bedoya. Bueno, lo único cierto hasta este momento con este resultado es que Colombia está fuera del mundial y Uruguay al menos está en el repechaje. La única selección clasificada por parte de Sudamérica directamente en este momento es la selección de Argentina. Las demás están luchando, tanto Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, por no jugar el repechaje y clasificar directamente. La pelota ya se pone en movimiento aquí en el estadio centenario de la ciudad de Montevideo. Bolaño con la pelota, el tino Asprilla, Roberto Carlos Cortés que se mueve por la banda, el tino que prefiere jugar con Aristizábal por el centro. El toque atrás, tocando con Totono. Aquí está, es Aristizábal, otra vez Totono. El servicio para Bolaño, el toque con Valentierra, la devolución para Aristizábal. Cuando vemos en esta ocasión a Roberto Carlos Cortés, el hombre del Independiente Medellín, que ingresa en el segundo tiempo en sustitución de Gerardo Bedoya. Están hablando Bolaño y el árbitro Pierluigi Colina, ya se conocen desde Italia. Ahí está el meta uruguayo pidiendo cuatro hombres en la barrera. Está Pablo García, está también Darío Silva, el profesor Jorge Otati. En los comentarios y Gonzalo González en el relato. Jugada de laboratorio, el tiro que le pega. Prefiere jugar en esta ocasión con López, buscando el centro. Por arriba va a ser muy difícil para Colombia. Realmente un despropósito. ¿Cómo desaprovecha una oportunidad tan clara Colombia, Gonzalo? Ahí está calentando el banco uruguayo. Verbia, Visera, Pérez, Chevantón, que ya ingresó. Méndez, Morales y Canovio. La pelota la están jugando, es Bolaño. El servicio con López, el toque con el Totono Grisales. La marcación es de Pablo García. Es un panzer Pablo García, todo lo que toca lo destruye. Sí, creo que ha sido de lo mejor que ha puesto Uruguay en la mitad de la cancha. Junto con el trabajo de Lembo en la saga. Interesante también algunas participaciones de R. Cova, pero poco más en Uruguay quizás. El espíritu siempre luchador de parte de Darío Silva. Mientras que en el equipo de Colombia, muy pobre lo de Víctor Hugo Aristizábal, Faustino Asprilla. Me quedaría un poco con lo hecho, la voluntad. De parte de Freddy Grisales, que pese a no estar en su mejor condición física, le dijo que sí a Maturana. Y lo que ha hecho Arnulfo Valentierra y la seguridad de Iván Ramiro Córdoba atrás. Muy poco para destacar. La pelota la tiene Roberto Carlos Cortés. Le cometieron falta, Tais comete la falta sobre el jugador colombiano. Ahí está el cuerpo técnico de Colombia. La pelota la gana otra vez en el fondo la selección nacional de Uruguay, Rodríguez. El Totono Grisales que va abajo a buscar ese balón. Rodríguez que se complica la vida. La marcación por parte de Aristizábal. La pelota que se va para que juegue Colombia en saque lateral. Venían Totono Grisales y también venía Aristizábal en la marca. Tres minutos tiempo corrido de la etapa complementaria. El Totono Grisales, Pablo García en la marca. Aristizábal que apoya, el toque atrás. Restrepo. Se deja anticipar. La marcación fue de Recova. La pelota que la tiene es Roberto Carlos Cortés. El servicio para Bolaño. Presiona Colombia, se repliega Uruguay. Recibe Guigú. El toque con Pablo García. Entrada fuerte, fuerte sobre el chino Recova. Me hace que juegue Aristizábal. Sí, vamos a ver cómo reacciona Pierluigi Colina. Aparentemente le están pidiendo la tarjeta amarilla. Vamos a ver si la saca. Finalmente Restrepo era el jugador en la ocasión. Vamos a ver si saca o no el cartón amarillo Colina. Parece que no. Que deja pasar la incidencia. Bastante dolorido Recova. Vamos a ver cuál es el planteo de Víctor Puba en este segundo tiempo. Con el ingreso de Che Vandong. Va a tener un hombre ligero, un hombre rápido, explosivo, junto a Darío Silva. Quizás apuesta el contragolpe Uruguay en este segundo tiempo. Ahí está el chino Recova. La pelota que la busca Thais. Cortés. El tino esprilla. La marcación de Pablo García. Le cruza la pierna a Pablo García. Cómo trabaja Pablo García en el medio del campo. Eso sí le veo muy impreciso a la hora de entregar, ¿ok? Claro. Hay dos hombres de destrucción. Pablo García y Gonzalo de los Santos. Uno solamente de creación. El caso de Álvaro Recova. Porque ya en el bus prácticamente ni la ha tocado en el carril izquierdo. Creo que se ha desaprovechado un hombre que en la Roma juega de armador. La pelota la juega Roberto Carlos Cortés. Tocando con Jorge Bolaño. Viene Gonzalo de los Santos a la marca. Tras la devolución para Iván Ramiro Córdoba. La salida del hombre del Inter. Entregando mal. Thais que recupera. Darío Silva que la tiene. Se aproxima a Uruguay. El cambio de sector para el chino. Recova. Viene el chino en el enganche. El Totono que le gana. Y sale jugando por parte de Colombia. Viene el Totono. La marca fuerte de Pablo García. Miren ustedes a Pablo García. No se desprende cuando va a marcar. Es implacable en la marca. El jugador con el número 5 en la selección nacional de Uruguay. El Totono Grisales. Otra vez Pablo García. López. Largo el servicio. Arnulfo Valentierra que tiene la pelota. Le anticipó Pablo García. En el rebote recibe López. La presión de Gonzalo de los Santos. El esférico es dividido y hay falta que favorece a Colombia. Y lo más interesante de Pablo García que no tiene equipo en el exterior. Recién ahora ha firmado con el Venecia el mismo equipo que está Magallanes. O sea que es un jugador que prácticamente entrena solo. La pelota la juega en esta ocasión Cortés. La marca de Thais. Cortés que encara. El toque atrás. Se apoya en este momento en Arnulfo Valentierra. Intenta levantar el centro. No fructifica la jugada. Bolaño que acompaña. La pelota en el borde del área. Aristizaba la era del hombre que la tocaba anteriormente. Ahí está el Tino Asprilla intentando centrar. Pero no puede. Rodríguez que se la roba. Se la quita limpiamente. Y sale jugando Uruguay. El chino recoa bien el anticipo en la marca de López. El Totono se queda. Pablo García que la lucha. Aquí está. Se va el ataque Uruguay. El toque para el chino. Recova llega. Recova se le va muy larga. Recova la marca por parte de Iván Ramiro Córdoba. Había sido muy bueno el intento de Pablo García. Contagiando al público del Centenario. Tratando de llevar adelante a su equipo. Bolaño. Bolaño. Aquí está el centro. La pelota pasada. La está ganando en este momento. Otra vez Thais. El servicio de Thais. La pelota en el centro del área. Arnulfo Valentierra. La pelota que la vuelve a ganar Guigú. Qué opaco partido el de Guigú. Tocando otra vez Guigú. Vamos a ver la devolución. Jugando con Pablo García. Guigú. No, tomala tú. No, mejor tú. No, quédate con ella. Atrás está recibiendo la pelota. Paolo Montero. Uno a guía rumbo al Mundial. Estaré presentando este programa junto con Eduardo Vizcayar. El resumen de esta jornada, de este fin de semana. De todo lo que ha pasado en la confederación. Antigua CONCACAF. En Sudamérica, en Asia y en Europa. Les invitamos para que vean este programa con Eduardo Vizcayar. Y un servidor de ustedes, Gonzalo González. Ahí Rodríguez. Bien. Se roba la marca. La presión por parte de López. En el rebote recibe Totoro Grisales. Jugando con el Tino Afrilla. El Tino Afrilla. El Tino atrás. El Totono que apoya. El toque con Bolaño. Otra vez el Totoro Grisales. El Tino. El Tino que no puede pasar bien. Pablo García de nueva cuenta diciendo presente en el partido. Y ahí falta. Creo que ha sido lo más importante, Pablo García. Pero Uruguay está resignando un poco el ataque. Está dejando que tenga mucho más la pelota a Colombia. Poco a poco se va animando más. Con buen trabajo de Grisales. También lo que intenta hacer Restrepo. Y poco a poco también aparece Arnulfo Valentierra. Bueno, vamos a ver qué sucede aquí en esta jugada. Cuando hay un hombre que está resentido por parte de la selección. Chevantón. Chevantón. No le ha tocado Chevantón, ¿eh? No, muy poquito en el tiempo que está en cancha. Vamos a ver si se repite la incidencia. Para ver si realmente, qué es lo que cobre Piel Lujo Colina. Creo que es un codazo de Oscar Córdoba. Vamos a verlo. Iván Ramiro. De Iván Ramiro, perdón. Sí, un empujón, ¿no? Un empujón bastante claro. Aunque también en ese momento Chevantón se dejaba caer. Piel Lujo Colina entiende lo contrario. Es un tiro libre para Colombia. Preocupante lo de Aristizábal. No ha hecho nada en el partido. Y está en el banco Serna, el goleador del torneo colombiano. Vamos a ver si Francisco Maturana le da la oportunidad. Si lo trajo a Montevideo. Es para que juegue. Si no le funcionan los delanteros. Y hasta el momento, para mí, el hombre más opaco en el ataque colombiano ha sido Aristizábal. El tino al menos ha intentado. Son nueve minutos el tiempo que corre de esta segunda parte. Está jugando Colombia el tino a Frilla. Inclusive Gonzalo en el partido contra Perú también había fallado. Aristizábal recibiendo permanentemente de espaldas. Creo que su mejor oportunidad la tuvo en la Copa América. Allí donde realmente se constituyó en el goleador del equipo colombiano. Pero ha fracasado en Nueva York. Está llegando Darío Silva. Darío Silva en la individual. El toque atrás para el chino. Recova. Se pierde la posibilidad para Uruguay. La media vuelta. Por parte de Kiguk, quien no puede definir. Y sale jugando desde el fondo. Es el Totono Grisales con Roberto Carlos Cortés. El Totono Grisales la pide en este momento del año. Prefiere jugar en largo para el tino a Frilla. El tino. Pica el tino. Aquí está el tino a Frilla. El toque del tino. Jugando con Roberto Carlos Cortés. Es el Totono Grisales el hombre que intentaba el centro. Bolaño que la recupera. Roberto Carlos. El Totono Grisales. Bolaño. El servicio. El disparo de media distancia. La pelota perdida totalmente para que juegue el meta uruguayo. Estamos en el minuto 10 de esta segunda parte. Y esto continúa 1 a 0. Una buena incidencia esta de parte de Darío Silva. Podía haber intentado remate. Sin embargo se la da Recova muy apremiado por la marca de dos hombres. No lo vio en ese momento Darío Silva. Una magnífica oportunidad que pierde Uruguay. Para ganar un viaje a la eliminatoria suramericana. Entre APSN.com y díganos cuál fue el jugador Gillette del partido. Taiz el hombre que va a jugar en el lateral por parte de Uruguay. Se toman todo el tiempo del mundo los uruguayos para jugar la pelota. Están ganando. Y esto al menos les deja en el repechaje. Taiz en la individual dejando a Bolaño. La hace bien el número 2 de Uruguay. Otra vez Taiz. La marca de Roberto Carlos Cortés. El apoyo del chino Recova. Aquí viene el chino Recova en la individual. El toque atrás. Se aproxima Pablo García. Saca el disparo a la tribuna. Una buena jugada intentada por parte de Recova. El aplauso de Pablo García para Recova. Reconociendo que el que le pegó mal fue él. Aquí juega en este momento es... Jorge Bolaño. López. El Totono Grisales. Bolaño. Bolaño la aguanta, la esconde. Toca con Restrepo. Aquí está jugando en esta ocasión el Totono Grisales. El tiro a Esprilla que la lucha. Gonzalo de los Santos. Entrega mal. Roberto Carlos Cortés. Restrepo en la cobertura. Gonzalo de los Santos en la presión. Restrepo que la hace bien. El juego con el Totono Grisales. El anticipo de... Rodríguez. La pelota que la recibe en esta ocasión Darío Silva. La hace bien Darío Silva. Se quita la marca. Toca el largo. Anticipa Roberto Carlos Cortés. Asegura la pelota Bolaño por parte de Colombia. El toque atrás de Bolaño con Restrepo. Jugando en este momento el Totono Grisales. Arnulfo Valentierra. La pelota en el área muy pasada de Arnulfo Valentierra. No hay quien le pegue. Vuelve a tener ese balón la selección nacional de Uruguay. Lo que se esperaba. El planteo de Víctor Púa en el segundo tiempo. Retrasa un poco más el equipo. Busca tratar de generar el contragolpe. A golpe con dos hombres bastante rápidos, explosivos como Chevantón, como Darío Silva. En el enganche Álvaro Recova. En la tarea de Fogoneros en la mitad de la cancha. Pablo García y Gonzalo de los Santos. Mientras que Colombia intenta poco a poco irse acercando al marco de Munúa. Buena tarea de Grisales. No parece que viniera en recuperación por lo que ha hecho. Y también buen trabajo de parte de Arnulfo Valentierra. La pelota la está ganando otra vez. En el fondo es Munúa. El meta uruguayo. Jugando largo. Entregando mal el balón. Vamos a ver. Alcanzó a llegar Thais. Parece la devolución en los pies del jugador colombiano Roberto Carlos Cortés. El servicio de Roberto Carlos Cortés. La pelota que la buscaba Aristizábal. Qué partido para el olvido de Aristizábal. Ahí está Bolaño. Gana Aristizábal. La vuelve a perder. Están jugando en este momento Chevantón. Chevantón que se aproxima. Chevantón saca el disparo. Rasalde abajo. Córdoba dice presente. Aquí estoy. Y asegura la pelota. El Totono Grisales. Bien Totono en la individual. Bien Pablo García en la marca. Gana el Totono pero hay falta sobre Totono. ¡Déjate, levante! ¡Déjate, levante! El grito que se escuchaba. Decirle que se levante. Pero hay un manotazo de parte de Grisales que no era para tanto. No cobra la falta Pierluigi Colina. Un verdadero gladiador en la mitad de la cancha Pablo García. Está jugando en esta ocasión es el Totono Grisales. La marca de Pablo García. Gonzalo de los Santos. Bolaño. El esférico suelto lo busca Valentierra. No alcanza a llegar a esa pelota. Está ganando otra vez Restrepo. El servicio para López. La marca de Chevantón. El hombre del leche. No se puede robar la pelota. La cubre López. La gana el Totono Grisales. El zapatazo en largo buscando a Víctor Aristizábal. Por arriba Rodríguez. Viene a la marca anticipando el complemento de Guicú en esta oportunidad. La pelota que la juega en el rebote el Totono Grisales. Jorge Bolaño. El Totono Grisales. Restrepo que espera pero prefiere jugar con López. El servicio al centro con el tiraprilla. Bolaño que le pega muy mal a ese balón. Juega Uruguay en saque de arco. Estamos a través de PSN. Minuto 15. Etapa de complemento. 1 Uruguay 0 Colombia. Una de las pocas intervenciones por el sector derecho. Ha abusado de la zona central Colombia. Es mal finalizada por parte de Bolaño. Que se quedó quejando luego que le pegaran muy mal a esa pelota. Intenta buscar Colombia. Poco a poco se ha ido adoneando de la pelota. La ha tenido mucho mayor contacto en este segundo tiempo. Le ha permitido es Uruguay que se ha refugiado un poco atrás. Creo que la actitud no es muy buena. Porque estando ganando por 1 a 0. Tratando de liquidar el partido. Lo quiere hacer de contragolpe. Mientras tanto Colombia busca armarse. Aquí está el chino Recova. Se aproxima el chino. El chino viene en el enganche. Que bien la hace el chino. Se le va a alargar lamentablemente para el chino y para Uruguay. La sale jugando desde el fondo Colombia con López. El servicio para el tino Asprilla. El tiro en cara a la marca. Bien, se quita la marcación el tino Asprilla de Rodríguez. Sigue el tino, el tino. Vamos a ver qué hace. Toca al centro con Valentierra. Valentierra va a sacar el disparo. Las pelotas que se van desviadas. Se juega en saque de meta. Qué buen esfuerzo de parte de Valentierra. Se dejó progresar mucho la última defensa. Buena habilitación de Asprilla. El momento en que gira el jugador colombiano. Y saca un remate. Un latigazo de Zurda que pasa muy cerca de Munúa. Y cerca del palo. Pero Colombia está mostrando que está llegando mucho más a este segundo tiempo. A continuación Costa Rica-México. A través de PSN. Jorge Otati Jr. y Rodrigo López estarán presentando este partido. A continuación amigos televidentes. Por el proceso de la confederación antigua con CACAF. Restrepo el hombre que tiene la pelota. El tino Asprilla. Que no puede pasar. Le cometieron falta. Gonzalo de los Santos. Opaco partido del número 8 de la selección nacional de Uruguay. Paolo Montero. Se viene el cambio. Elkin Murillo. El hombre que está preparándose por parte de Colombia aparece. Valentierra. El Totono. Bolaño. Bolaño en la individual. Bolaño. Valentierra. Se aproxima a Colombia con peligro. La anticipo por parte de Lembo. La pelota que la recibe Bolaño. El toque con López. Grisal es que apoya. López. Llega a Colombia. El tino Asprilla que no le puede pegar. Otra vez. Está rechazando ese balón. El fondo uruguayo. Para que busque. Es el chino recoba. Córdoba. Iván Ramiro. Óscar Córdoba. Se complica Colombia en la salida. El zapatazo de Óscar Córdoba. Rodríguez. Pablo García. El servicio atrás para Paolo Montero. El toque de Paolo. La pelota larga. La controla en esa ocasión. Iván Ramiro Córdoba. Cuando tiene la presión de Chevantón. Gana Chevantón. Comete falta Iván Ramiro Córdoba. Sobre el buen jugador uruguayo de Creta. Y a Luigi Colina. Y posiblemente un candidato a salirse. A Víctor Hugo Alistizábal. Por el ingreso de Elkin Murillo. Un hombre con más dinámica. Con mayor proyección. En el momento en que tiene mucho más la pelota a Colombia. Lo ha dejado crecer Uruguay en este segundo tiempo. Ha mejorado mucho en la mitad de la cancha. Ha crecido el mayor trabajo de parte de Faustino Asprilla con sus compañeros. Cuando tiene un tiro bastante importante Uruguay por parte de Recoba. Aquí se viene el servicio de Guigú. A cualquier lado. Va a jugar en esta oportunidad. Es Oscar Córdoba. www.psn.com Nuestra dirección de correo para que nos escriban. Nos envíen sus comentarios. Sus opiniones acerca de todo este proceso eliminatorio. De Suramérica. Aquí tenemos la dirección de correo. Amigos televidentes. Muchas gracias a las personas que nos han escrito. Que nos han enviado sus comentarios. López. El toca atrás. El Totono. Valentierra que recibe. El toca atrás. Alistizábal como de costumbre de espalda al arco. La pelota que la vuelve a ganar el Totono Grisales. El servicio del Totono. Buscando a Alistizábal. El anticipo en la marca por parte de Lembo. Está luchando Darío Silva ese balón. Cuando hay una falta parece de Roberto Carlos Cortés. La dupla técnica tratando de hacer la variante. Se está preparando Elki Murillo. Allí lo vemos al jugador para el probable ingreso. En este segundo tiempo. Una Colombia que ha crecido en este segundo tiempo. Le ha dejado crecer Uruguay. Ha bajado las revoluciones. Jugando con pelotazos largos para tratar de inquietar a Córdoba. Veíamos a Pancho Maturana con Alexis Mendoza. Exjugador, defensor central de la selección Colombia. Jugó con el Atlético Junior de Barranquilla. Con el América de Cali. Entre otros equipos. Fue asistente del Junior. Ahora recientemente en la época de Roberto Pelujo. La pelota que la tiene el Tino Asprilla. El Tino en la individual. El Tino, el Tino que sigue. A mí no me ha gustado el trabajo del Tino. Lo he visto muy solo. No, no ha sido de los peores. Creo que Aristizábal le gana por lejos. Lleva Antón. Lleva Antón que se roba la marca pero no puede pasar. Le cruzaron la pierna. Para mí había falta. Están jugando en esta ocasión. Es el Totono Grisales. Tocando con López. El servicio para Restrepo. El Choronta Restrepo jugando la pelota. Abriendo para Roberto Carlos Cortés. Cortés. Bolaño. Viene Gonzalo de los Santos a la marca. Bolaño que encara. Tiene que frenarse y cambiar de ritmo. Tocando en corto. Jugando en esta ocasión. Con Valentierra que la devuelve cuadrada. Y como digo una cosa. También digo la otra. Creo que Guigú está fuera de puesto. No es el lugar de Guigú. Es el lugar de Carrilero. Donde tocó tres o cuatro pelotas en el partido. Un hombre que tiene que tener mucha mayor incidencia en el mismo. Ha tenido un trabajo muy opaco en la tarde de hoy. Se viene Elkin Murillo y se va. Adivine usted profesor. Y capaz que sacó a destrizada. Ese es el que se va. La pelota la tiene Restrepo en esta oportunidad. El Totono Grisales. La presión de Chevantón. El Totono. Prefiere irse en la individual. El Totono Grisales se le va a larga. Anticipa Gonzalo de los Santos. Arroba la pelota. Juega Uruguay. Aquí está el chino Recova. Tocando con Darío Silva. Él toca atrás para Taiz. Darío Silva de nueva cuenta. Toca Uruguay. Taiz que tiene la pelota. Entregando ese balón en los pies del chino Recova. Qué mal por favor. No lo puedo creer. El cambio de sector. Se aproxima Colombia. Aquí está Víctor Aristizábal. Llegando en el borde del área. Intenta el enganche pero no le sale. Recupera otra vez Paolo Montero quien entrega. Jugando con Guigú. Sacando el zapatazo Rodríguez. Llega y gana en este momento es Restrepo. Restrepo en posesión de la pelota. El chorón de Restrepo jugando. Tocando con López. Aquí está Bolaño. El servicio de Bolaño. Otra vez. Para el Totoro Grisales. Arnulfo Valentierra que tiene la pelota. Aquí está el hombre del once Caldas de Manizales. Líder actual del torneo colombiano. Con el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Colombia Valentierra. ¡Qué zapatazo! Sacó este hombre para el uno por uno. Y se preparó Arnulfo Valentierra. Él hizo toda la jugada. La fue preparando. Estaba en la marca directa Paolo Montero. Ahí lo vemos. La gira. La lleva sobre la izquierda. Y saca un perfecto latigazo. Con una comba. Que deja a un Munúa totalmente adelantado. Sin chance. Es el empate para Colombia. Les decíamos que Colombia había jugado mejor este segundo tiempo. Que había crecido en el campo de juego. Ahí está. Arnulfo Valentierra. Pone el empate uno a uno. El marcador. Uno a uno hasta el momento. ¿Y este profesor le da alguna esperanza le da a Colombia? Por supuesto. Por supuesto que le genera expectativas al equipo colombiano. Porque pasaría a tener 21 puntos. Está llegando Uruguay. Chevantón que la tiene. Chevantón que aguanta. Darío Silva que va a llegar. Darío Silva. Bien Córdoba que achica el toque atrás. El disparo. Se salva Colombia. La respuesta del equipo uruguayo. En dos ocasiones. Ahí vemos el intento de Darío Silva. Cómo cierra el arco Córdoba. Otra vez se rehace Darío Silva. La toca para atrás. Y el remate de Taiz. Que sale pero muy cerca del arco colombiano. Ahora sí profesor. Discúlpeme pero estaba cerca la pelota del arco de Córdoba. Por supuesto que tiene chances. El equipo colombiano con 21 puntos. Sigue manteniendo los cuatro puntos de diferencia con Uruguay. Y tiene que ganar los dos partidos que le quedan. La pelota la están jugando en este momento. Es la selección nacional de Colombia con Iván Ramiro Córdoba. O sea que matemáticamente tendría que ganar Colombia los dos partidos que tiene. Con su defecto ganar uno, empatar otro. De esa manera llegaría a la igualdad de puntos con Uruguay. Uruguay tiene que perder los dos partidos que juega. O sea tendría que perder frente a Ecuador. Y tendría que perder frente a Argentina. Pero es un cálculo matemático. Pero revive Colombia con este gol. El 1 a 0 prácticamente lo eliminaba del quinto puesto. Aquí está el servicio de Thais. La pelota larga. Uy. Atento Córdoba. El servicio de Córdoba. Por poquito. Tuvo que estirarse todo lo largo que es Córdoba. Bolaño. Roberto Carlos Gordés. La pelota la están jugando Colombia. El marcador hasta el momento. 1 a 1. 1 Colombia. 1 Uruguay aquí en el centenario. El Totono Grisales. Chorota Restrepo. El toque en corto con Jorge Bolaño. Espera Arnulfo Valentierra. Se aproxima Valentierra. La pelota en el área. Paolo Montero que rechaza. Gonzalo de los Santos que complementa. En el rebote está ganando otra vez Restrepo. Vamos a ver. Va a buscar. Es Darío Silva. Finalmente pone la pierna. En esta oportunidad es Jorge Bolaño. Jugando en largo. Tocando con el Tino Asprilla. Tiene dos hombres en la marca el Tino Asprilla. Aquí está el Tino que la esconde. La toca atrás. Juega con Totono. El servicio para que juegue Bolaño en esta oportunidad. Arnulfo Valentierra. Aguanta bien Valentierra. López que toca. Totono que complementa. 26 minutos. López que la tiene. La pelota en el área. El anticipo por parte de Rodríguez. Que se queda con la pelota. Muchas gracias a Jesús José Guevara de Mérida, Venezuela. Nos acaba de escribir a nuestra dirección de correo. Muy buen trabajo de Venezuela en ese 3 por 0. Tres triunfos consecutivos tiene Venezuela. Y cuatro en total en este proceso eliminatorio. Haciendo historia la República de Venezuela en procesos eliminatorios. Se va Víctor Aristizábal. Sale de la cancha. Va a entrar Elkin Murillo, el hombre del Deportivo Cali. Ambos juegan en el Deportivo Cali. Un cambio importante de parte de Maturana que se lanza con todas las baterías a tratar de ganar el partido. Por ahora está sacando un buen resultado. Pero le interesa llevarse los tres puntos del Estadio Centenario. De esta manera estaría quedando en igualdad de condiciones. Quedaría con cuatro puntos. Si se mantiene el empate. Si se lleva los tres puntos prácticamente achicaría a una unidad. La pelota la tiene Roberto Carlos Cortés. El servicio de Roberto Carlos Cortés jugando con Bolaño. El Totoro Grisales. Otra vez Bolaño. Bolaño que juega la pelota. El cambio de sector de Jorge Bolaño buscando a López. Juega López tocando el largo con Elkin Murillo. Elkin. La marca por parte de Rodríguez. El servicio de Elkin Murillo muy pasado. La pelota que se pierde. Va a jugar Munoah en saque de neta por parte de la Selección Nacional de Uruguay. Que sigue en el minuto 28 de la segunda parte. Empatando en su estadio con Colombia. Y vemos nuevamente la genialidad de Arnulfo Valentierra. La perfecta comba para anular el esfuerzo de Munoah que estaba muy pero muy adelantado. Y realmente le ha salido bien a Maturana. Esa primera citación de este joven de 11 caldas para que le dé por lo menos la posibilidad de seguir luchando a Colombia. Jorge Bolaño. El servicio largo. Munoah que va a jugar la pelota en saque de meta por parte de Uruguay. No. Hay un fuera de lugar. Ahí le está diciendo Pacho cuánto falta. 15 minutos dice. A los jugadores de Colombia para que presionen un poco más Pablo Montero. La pelota que la gana en esta ocasión es Pablo García. El toque con el chino recoba. El zapatazo del chino. Córdoba de nuevo. Y Darío Silva que respondía. La pelota que se juega en esa oportunidad. En saque de meta. Qué jugada tan increíble. Una magnífica oportunidad que se pierde Uruguay. Realmente el pelotazo que golpea en el pecho de Óscar Córdoba. Y después intenta una media chilena. Y vemos el remate de Recoba. Como pudo lo sacó Córdoba. Y esa media chilena que otra vez se pierde Uruguay por parte de Darío Silva. Llegamos al minuto 29. Tiene la pelota Arnulfo Valentierra. El disparo de Valentierra pasa cerca del larguero de Munúa. Otra vez lo vio adelantado a Gustavo Munúa. Quiso hacer doblete Valentierra. La pelota por poco se fue por encima del horizontal. La preocupación de Víctor Púa. Los gritos de aliento de parte de la parcialidad de Uruguay. Pidiendo alguna variante en el equipo uruguayo. Darío Silva en el disparo. Córdoba que dice presente. De nuevo a cuenta y asegura la pelota el meta colombiano. Córdoba. Elquim Murillo que buscaba bien el anticipo por parte de Rodríguez. Hay falta que favorece a Uruguay. Dice el señor Pierluigi Colina. Importante la figura de Óscar Córdoba en el arco. La notamos una falla nada más en un envío de Rejova. Los demás completamente seguro. Y además batido en el penal irremediablemente porque no tenía mucha chance. Elquim Murillo. El toque largo buscando a Esprilla. La marca de Rodríguez. La pelota que la tiene Taiz. La marca acción de Arnulfo Valentierra. Taiz se desprende del balón jugando para Darío Silva. Muy larga la pelota. Marcaba una posición adelantada. Claudio Puglisi. Aparentemente no. Está marcando lateral. Cuando se viene el cambio en la selección nacional de Uruguay se va Darío Silva en este momento. El retiro de Darío Silva. El ingreso de Richard Morales. El número 9 de Nacional. 14 conquistas este año. Pero creo que, no sé si es por cansancio, pero yo no elegiría el retiro de Darío Silva. De repente me jugaría por sacar un marcador. ¿Uruguay? Exacto. Uruguay lo que necesita son 3 puntos. Con el empate no puede estar conforme. Sin embargo, Víctor Puga saca a Darío Silva. ¿Está conforme con el partido? No, no me ha gustado el partido. Esperaba, no esperaba un gran partido, pero realmente no me ha gustado. Muy entrecortado, con muchas deficiencias. Y con poca ambición, diría yo, de los dos equipos por tratar de ganar el partido. La pelota la tiene en esta ocasión otra vez la selección nacional de Colombia. Largo el servicio buscando al Kim Murillo. El anticipo de Rodríguez. Ahí está el zaguero. Uruguayo. Bien Rodríguez que la hace. La pelota que se pierde. Minuto 32. Un buen trabajo de Darío Rodríguez. Un jugador de Peñarol. Un trabajo parejo a lo largo de todo el partido. Las instrucciones de ambos bancos, tanto de Colombia como de Uruguay. López. La presión de Chevantón. La pelota no ha salido. López rechaza ese balón. Lo está jugando el Restrepo. El Kim Murillo. Para ganar un viaje a la eliminatoria suramericana, entra a PSN.com. Y díganos, ¿cuál fue el jugador Gillette del partido? Uruguay va a tratar de buscar la cabeza de Richard Morales. Un hombre que tiene mucha altura y va bien de arriba. ¿Cuál sería el jugador del partido, aparte de Colina? Y yo creo que hay algunos candidatos. A mí me gustó mucho el trabajo de Pablo García en Uruguay. La seguridad de Oscar Córdoba en el arco colombiano. ¿Pero cuál es el jugador del partido? Para mí, Pablo García. Para mí, Pablo. La pelota la tiene en este momento El Kim Murillo. El servicio de El Kim Murillo. Y para usted, amigo televidente, ¿cuál es el jugador del partido? Árquenos. www.psn.com De repente es otro diferente. La pelota la juega en esta ocasión. La selección nacional de Uruguay. El chino era Paolo Montero, el hombre que entregaba. Aquí está ganando El Kim Murillo. El servicio de El Kim llega a Colombia. Bien, Munoá abajo. Va y asegura. Le ha dado otra respuesta, Gonzalo. Por derecha, El Kim Murillo. Uruguay, alentado por las 70.000 personas. Trata de buscar, trata de conseguir algo adelante. Pero ha sido un frutuoso. Chevantón no ha sido la solución por ahora. Vamos a ver si Morales lo es por arriba. Taiz que juega. Aquí está Morales tocando. El servicio atrás para Gonzalo de los Santos. El toque de Gonzalo de los Santos. Chevantón que queda resentido. Roberto Carlos Cortés que recupera. Bolaños que la juega. Valentierra que la tiene. El toque con Cortés. Sale jugando Colombia desde el fondo. La pelota es dividida. Por arriba va Rodríguez. Guigú que complementa. Hay falta sobre Guigú. Decreta el señor Colina de Restrepo. Va a jugar Uruguay con pelota quieta. Ahora sí lo ha volcado a la parte central. A Guigú. Tratando de que el hombre de la Roma sea lanzador. Córdoba que sale cuando está llegando con peligro. Uruguay se salva Colombia. Ahí quedaron resentidos dos hombres. Tanto de Colombia como de Uruguay. Uno y uno. Una pelota muy dividida. La salida de Oscar Córdoba. El ingreso de este hombre. De Richard Morales. La vimos nuevamente. También la participación. De un defensa. Y la pelota. Que transcurría. El juez Pierluigi Colina. No decía absolutamente nada. La pelota valía. Pero llegó Iván López. En el momento oportuno. El rechazo del defensor colombiano. Cuando esa pelota ya iba para adentro. Se salva Colombia. El marcador continúa uno a uno. Estamos en el centenario de Montevideo. A través de PSN presentando el proceso eliminatorio de Sudamérica. Rungo a Japón y Corea. 2002. A lo largo Gonzalo del partido ha tenido muchas más oportunidades de gol Uruguay. No ha sabido concretarlas. Ha tenido pocas relativamente el equipo de Colombia. Pero Arnulfo Valentierra se encargó de hacerlo. Se prepara Fabián Canovio. El delantero de Peñarol para ingresar en el nuevo cambio de Víctor Púa. Esa pelota ya estaba prácticamente adentro. Ahí estuvo bien Iván López. Se va a jugar en este momento desde... Desde el fondo colombiano Mario Alberto Yepes. El servicio de Yepes. La pelota que la gana Taiz. Se aproxima Taiz. Está jugando con Chevantón. Aguanta la marca Chevantón. Él toca atrás para Taiz. La hace bien Chevantón. Pero la pierde Taiz como el año. Y el complemento de Mario Alberto Yepes. Aquí sale jugando Yepes. Pegado a la línea. Bien Taiz. Limpiamente le quita la pelota y juega con Gonzalo de los Santos. El toque de Gonzalo de los Santos. Intenta llegar a Uruguay. Recupera a Roberto Carlos Cortés. Elkin Murillo. Restrepo. Restrepo que mete pierna. La entrada fuerte en esta ocasión sobre Pablo García. Participa también Gonzalo de los Santos. Algunos problemas entre Restrepo, Pablo García. Esperemos que no se complique. Está el juez Pierluigi Colina muy cerca de las incidencias. También los dos árbitros de línea. Bueno, vamos a ver. Ahí están presionando los uruguayos. Parece que hay un hombre de Colombia que golpeó a un jugador de Uruguay. Al minuto 37. Allí se origina el problema. Algunos que vienen a separar, otros que no. Muy fuerte van los dos jugadores. Treinta y ocho minutos tiempo corrido. De este segundo tiempo. Ahí está el vamos de Murillo para sus compañeros. Yepes hablando con Rodríguez. Nada lindo. No, 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 no. Se interrumpe el partido en este momento. Qué gran asistencia de público. Le dieron gusto, profe. El ingreso de Fabián Canovio. La salida de Guigú. El hombre de la Roma que no rindió en el puesto de carrilero donde lo ubicó Víctor Púa. Luego, los últimos minutos lo llevó un poco más al centro. Pero ahora se decide por el ingreso de Fabián Canovio. Uno de los jugadores que está jugando muy bien en Peñarol. Y que ha llegado también en algunas ocasiones al gol. Bolaño que tiene la pelota. Elkin Murillo es el Tino Asprilla que intenta el desborde. El Tino que la hace bien. Sigue el Tino. Acompaña a Elkin. El toque con Murillo. Se aproxima a Colombia. Se cierra Thais. Bien, recupera Thais. Ahí una falta que decreta el señor Colina. Va a jugar Uruguay. Aquí está el meta Uruguayo jugando con pelota quieta desde el fondo. Sale jugando la selección Charrúa. Busca Morales. La tiene Valentierra jugando con Bolaño. Tocando en esta ocasión con Elkin Murillo. Bolaño que viene a apoyar. Murillo que la toca. Entrega mal. Se marca solito. Lembo. La salida a través de Uruguay. Morales. Atento en la marca está Roberto Carlos Cortés. La verdad ha aportado muy poquito al ataque. No ha habido diferencia entre el ingreso de Cortés y la salida de Gerardo Bedoya. Pablo García. La marca del Tino Asprilla. Queda en el camino el Tino Asprilla. Bien la hace Pablo García. Pero finalmente está la marca de Choronta Restrepo. Restrepo en posesión de la pelota. La pausa y el toque con el Totono Grisales. La devolución para Restrepo. Ha levantado un poco Restrepo su nivel en los últimos minutos. El cambio de sector. La pelota que la tiene Taiz. Se proyecta al ataque. Uruguay. 40 minutos de la complementaria. Chevantón. Busca el perfil. No puede pasar. Le atacaron. Le cometieron falta peligrosa sobre el arco. O cerca del arco que defiende el Meta Córdoba. Una de las posibilidades que le queda a Uruguay. El remate libre. Se lo lleva en su intento Yepes a Chevantón. En una posición donde también ejecutara en el mismo partido en el primer tiempo Recova. Vamos a ver si Recova se lo deja tirar a Pablo García. Otro hombre que le pega muy bien. Con mucha fuerza. Con mucha potencia. Por allí puede estar una de las últimas posibilidades de Uruguay que las ha tenido y las ha logrado. Con este resultado la diferencia entre ambas selecciones. Continúan siendo cuatro puntos. Cuatro puntos y hay seis puntos en disputa. O sea que matemáticamente Colombia todavía continúa con posibilidades. Para ello tendría que perder Uruguay sus dos compromisos y Colombia ganar sus dos compromisos. Exacto. Y eso pues hay que esperarlo porque los partidos hay que jugarlos y no se sabe qué pueda pasar. Aquí se viene Uruguay. El cobro. Córdoba que dice presente de Nueva Cuerva. Muy bueno el remate de Pablo García en esta incidencia. Y otra vez la segura respuesta de Córdoba. Ahí vemos cómo le exige Pablo García con el remate y cómo Córdoba responde. Se viene Uruguay. Morales. La pelota en el área. La media vuelta del chino Recova. Fácil para Córdoba. Costa Rica. México a continuación a través de PSN. El Kimurillo. Ya están listos Jorge Otati Jr. y Rodrigo López para presentarles este partido. Amigos televidentes. Un partido correspondiente a la zona de la confederación donde los Estados Unidos se clasificó el día de hoy para la Copa del Mundo. Sale jugando por ese sector de la cancha Thais. La presión de Jorge Bolaño. El servicio de Thais. La pelota que en el rebote le queda el Totono Grisales. Venía a la marcación. Era Canovio. Otra vez Elkin Murillo. Aquí vemos Elkin que gana la pelota. Sigue Elkin. El servicio atrás. Gonzalo de los Santos. Canovio que la tiene. Bolaño que presiona. Canovio que no puede salir y la aguanta. La pelota que no ha salido dice El Línea. En esta ocasión si sale. Pega en Totono Grisales. Se va a jugar en saque lateral. Esto continúa 1 a 1. Tenemos el minuto 43. Las complicaciones. Las urgencias de Uruguay. En este segundo tiempo que no ha sido bueno para el equipo Celeste. Ha ingresado Canovio para darle fuerza al ataque. Y se le ve luchando en su área. Después del partido. Vamos a ver el resumen de este compromiso entre Colombia y Uruguay. Y daremos un repaso a lo que pasó en la jornada. De Sudamérica. En cuanto a las eliminatorias se refiere. Empezando desde el día de ayer. Con el partido Venezuela-Perú. Luego Ecuador-Bolivia. Hoy se jugó el primer partido Brasil-Chile. Argentina contra Paraguay. Fue el segundo en un 2 a 2. En un intenso partido especialmente en el segundo tiempo. Y ahora un 1 a 1 entre uruguayos y colombianos. El Totono Grisales. La pelota la tiene el Totono. Intenta el desborde. La abarcación de Canovio. Vamos a ver si puede pasar. En cara al fondo el Totono Grisales. No puede pasar. Le quitaron la pelota. No hay falta. Dice en línea. Canovio que sale jugando. El servicio de Canovio. La pelota para Morales. El toque con Chevantón. Le anticiparon la marca. Es Iván Ramiro Córdoba. No hubo mala intención. Vamos a ver. Qué es lo que decide el árbitro. El italiano Pierluigi Colina. Pues bueno. El anticipo de Iván Ramiro Córdoba. Otro de los hombres destacados. Parece que hay una. Una disposición de parte de Colina. Con algún integrante del banco. Que se retira. En estos momentos de Colombia. Alguna indicación hizo desde el banco. Para que Pierluigi Colina fuera hasta allí. Ya se recupera Iván Ramiro Córdoba. Estamos en los segundos finales del tiempo oficial de juego. Vamos a ver cuánto adiciona Pierluigi Colina. Elki Murillo que busca por arriba. Aquí está Elki. Elki que tiene la pelota. El cambio de sector. Buscando la llegada de Jorge Bolaño. Jorge que se aproxima. Jorge que busca el espacio. Valentierra que la tiene. Oiga. Después del gol de Valentierra. Se perdió el tiro a Frilla. Que llega con peligro. El tino. Intenta el centro. La pelota. Que la rechaza Paolo Montero. Se viene Colombia. En tiro de esquina. Al minuto 45. Jugamos tiempo suplementario. Ahí está la contabilidad de los tiros de esquina. 3 y 2. Murillo el hombre que va a cobrar. Aquí está el cobro de Murillo. La pelota que la tiene Taiz. Recupera otra vez Colombia por intermedio de Jorge Bolaño. La abarcación de Chevantón. Jorge Bolaño que intenta el desborde. El toque en largo. Taiz que anticipa. Bien Roberto Carlos Cortés. López. Restrepo. El servicio. Jugando Colombia en corto. Tocando la pelota. En este momento la selección nacional de Colombia. El Totoro Grisales. Rodríguez que estaba en la marca. Cuando hay bandera levantada. Era Paolo Montero. Se va a jugar con pelota quieta desde el fondo. Cuatro minutos de tiempo suplementario. Es lo que da el señor Colina en este momento. Veíamos la acción cuando Morales intentaba conseguir esa pelota. Va a jugar Iván López. El jugador de Independiente Santa Fe. López. El Kim Murillo. La marca fuerte de Pablo García. ¿Cómo marca este Pablo García? ¿Cómo trabaja en el medio del campo? Realmente no se ha hecho tregua en la mitad de la cancha. Con mucha fuerza. Con mucho empeño. Pablo García tratando de impulsar por momentos a su equipo. De contagiarlo por lo menos. La pelota la juega en esta ocasión otra vez. Uruguay. Paolo Montero. El hombre que sacaba ese zapatazo. Roberto Carlos Cortés. Cuando hay una falta sobre Cortés. Chevantón. Y va a ser tarjeta amarilla. Ahí va Pierluigi Colina con el cartón amarillo. El quinto del partido. Recordemos Magallanes. Lembo. Chevantón por Uruguay. Bolani Asprilla por Colombia. Seguiré Colombia con pelota. Había posición adelantada del Tim Asprilla. Ahí está tarjeta amarilla para Chevantón. Cuando va a jugar 1A. Tocando ese en esta ocasión con Lembo. El servicio para Thais. Thais que intenta el desborde. El número 2. Bolaño en la marca. Thais. Otra vez intentando. No puede pasar. Vamos a ver si viene alguien a acompañar la jugada. Lembo. El toque de Lembo. La pelota en el borde del área. Buscando a Morales. Cuando hay una falta en todo el borde del área. Que comete Mario Alberto Yepes. Yepes sobre Morales. Otro de los hombres Yepes que no ha tenido buena tarea en la tarde de hoy. Cometiendo muchas faltas. Ahí se le apoya. Richard Morales. Es muy clara. Y creo que también innecesaria. Otra posibilidad. En tiempo adicional para Uruguay. Y con resignación. Se apoya contra el palo Oscar Córdoba. Pensando. Bueno. ¿Por qué hacen ese tipo de faltas al borde del área? Impecable. Para mí ha estado el señor Colina. El árbitro italiano. Impecable. Buen trabajo. Buen trabajo. Muy sobrio. Muy enérgico. Se hizo respetar en todo el partido. Sin protagonismo. Exacto. Haciendo lo que tiene que hacer. No se deja presionar. No se deja intimidar de los jugadores. Es un hombre de mucha experiencia, profesor. Sí. A pesar de que es joven. 41 años. Por eso lo trajeron para este partido. El chino Recoba va a cobrar. Cuando vemos también a Canovio. Finalmente es el chino Recoba que le va a pegar. Ahí está Pierluigi Colina tomando la distancia reglamentaria. Una de las últimas oportunidades que tiene Uruguay. El cobro por parte del chino Recoba. Se viene Recoba. Se prepara a Uruguay. Tensión en el centenario. Pega en la barrera. No pasa nada. Otra vez Recoba que recibe. La pelota la controla Oscar Córdoba. Que le intenta salir en el contragolpe. No encuentra con qué jugar. El servicio es largo. El señor Colina en este momento, amigos televidentes, nos dice que termina el partido. Empatan uno a uno. Colombia y Uruguay.